...de la revolución francesa también. ...toma de la bandilla. ¡Rampa! Venir el productor y pedirle a usted lo que es. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Hoy, en Contacto con Maduro, número 34, desde el Liceo Andrés Bello. Más de mil liceístas de todo el país participaron en el Congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes... ...que culminó este 14 de julio. Venezuela continuará con su reclamación legítima para recuperar la Guayana Esequiba. Activado el operativo de liberación y protección del pueblo, se desplegará por todo el territorio nacional. Estas y otras informaciones, en Contacto con Maduro. Bueno, todos los barrios, todos los estudiantes, todo el pueblo unido, vamos a cantar ahora. Contacto con Maduro, número 34, buenas noches. Ahí se escucha el rumor de la OVE, el canto de la juventud, que es el canto de la patria, es el canto del futuro. La fuerza y la energía de lo que resta del siglo XXI. Aquí estamos, pues, en el Liceo Andrés Bello. Un saludo a los maestros, a las maestras, a los estudiantes, a los trabajadores de la educación y a toda la patria en contacto con Maduro. Aquí estamos llegando de un acto muy emocionante, muy importante, de asunción del mando de la Comandancia General del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la Milicia Nacional. Un saludo a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son las 7 y 12 minutos de la noche, 14 de julio, hoy. Julio, julio, julio de poder militar, julio de moral militar, julio de unión de la Fuerza Armada Nacional, de unión cívico-militar, julio de independencia, julio de despertar, siempre despertar. Y todo el que despierta a la patria en julio va renovando su amor. Por lo nuestro, su amor, por la maravilla que es Venezuela, su amor, amor. Con todo nuestro amor podemos contra todo el odio de los enemigos de la patria. Con todo nuestro amor siempre venceremos la mezquindad, la intriga, la maldad. No podrán con nosotros la maldad de esos diablos y diablas. No podrán con Venezuela. No podrán con la patria. Hoy estamos conmemorando 199 años. Arranca el bicentenario de la partida física de nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Dentro de un año estaremos recordando, celebrando la memoria y el legado de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, creador de la idea de Colombia. Francisco de Miranda, pintor de nuestro tricolor. El tricolor de Venezuela, el tricolor de Colombia, de Ecuador, el tricolor de la libertad. Fue Francisco de Miranda, el creador de la idea. Colombella, Colombia. La unión de repúblicas. Que después hizo realidad el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores. Precisamente, en una fecha como hoy, recuerden ustedes, 2011, 14 de julio, estaba nuestro comandante regresando de aquella operación tan dura. Le habían detectado el cáncer, recuerden, esos días de dolor, incertidumbre, solidaridad, amor. Nuestro comandante se presentó sorpresivamente, salió de su reposo y se presentó 14 de julio, 2011, bicentenario de la izada por primera vez de la bandera que después sería nuestra bandera, el tricolor, la bandera de nuestra patria, de los ejércitos libertadores. El comandante Chávez, precisamente fue a celebrar con el pueblo los 200 años, quiere decir, 14 de julio de 1811, unos días después de aquel 5 de julio famoso, el congreso constituyente del año 1811, muchachos y muchachas, decretó el amarillo, el azul y el rojo, nuestra bandera y después fue el estandarte de la independencia, de la libertad. Ay, cómo corrían los soldados imperialistas españoles, los Rajoy de entonces. ¿Cómo corrían los Rajoy de entonces, caballero? Mariano Rajoy de entonces huía cuando veía el tricolor, temblaba las piernas a los Rajoy de entonces. Ejércitos imperialistas que los echamos a plomo de la tierra, de la América del Sur. Ahí estuvo nuestro comandante, lo recordamos con tanto amor, no sé si tenemos algunas imágenes de apoyo para recordar este aniversario, 2011, 12, 13, 14, 4 años. 4 años y parece que fuera ayer. Precisamente, son tiempos de bicentenario, tiempos de conmemoración. Ahí vemos al comandante Hugo Chávez, al ministro Taret El Aizami de entonces, estaba bastante delgado el comandante, al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Roja. Ahí estaban izando, 200 años después exactos, un hijo de Bolívar, Hugo Chávez. Izaba el tricolor, en el mismo lugar que lo hicieron, lo izaron los patriotas. José Félix Rivas, Francisco de Miranda, lo izaron. Qué felicidad para Miranda, ¿verdad? Después de su largo peregrinar por el mundo, después de ser mariscal de la revolución francesa, coronel de Rusia, después de ser combatiente de la independencia de los Estados Unidos, venir a su patria, venir y ver el nacimiento en aquella Venezuela tan compleja, que salía de la oscuridad, de las cadenas del colonialismo, del esclavismo. Y echar las bases de lo que es nuestra Venezuela, nuestra amada Venezuela. Ahí está nuestro amado tricolor, amarillo, azul y rojo. Amado tricolor. Señor, ¿cuántas cosas rescató el comandante Chávez? El amor por nuestro tricolor. Yo tengo que decirles a ustedes, muchachos, que me están escuchando, ya nos vamos a ver, ya voy para allá. Tengo que decirles que esta chaqueta que cargo puesta, el tricolor, como orgullo nuestro aquí, esto, ustedes saben quién lo creó, Hugo Chávez. La gorra tricolor famosa, que trató de secuestrar un oligarca, señor. Ustedes saben quién la usó por primera vez en el año 98, 99. Él la diseñó, la diseñó Hugo Chávez. ¿Oíste, Tomasito, Teresita, que me escuchan? Deberíamos hacer un documental histórico, de todas las imágenes donde nuestro comandante Chávez reivindicó nuestra bandera con amor. Porque él sabía que reivindicar la bandera, los símbolos de la patria, era sembrar otra vez el espíritu original que nos permitió levantarnos. Nos permitió levantarnos hace 200 años. Y nos tiene de pie. Hoy, ahora y para siempre nos tienen de pie. Hemos tenido, bueno, días de combate maravillosos. Yo he venido precisamente a este Liceo Andrés Bello para incorporarme en el segundo congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Soy un estudiante y un militante más de la OVE. He venido a escuchar sus propuestas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La conciencia de esta juventud, Liceí. He venido con ellos, pues, y con ellas. A recibir su abrazo, a recibir su reflexión, a recibir el frescor de la renovación espiritual que trae la juventud y a tomar de esa energía y de ese amor para seguir haciendo patria. Aquí estamos, pues. Siete y veinte minutos. Este programa va a estar bueno. Estoy esperando a Diosdado Cabello. Los diputados vienen llegando de la Asamblea Nacional a traer buenas noticias sobre la lucha por la Guyana Ezequivo, la Guayana Ezequivo. Tengo un conjunto de elementos que voy a mostrarles a ustedes. Así que no se despegue de la televisión, de la radio, del Internet, en el lugar de Venezuela o del mundo que nos esté viendo, en contacto con Maduro, número 34. Va a estar fabuloso. Así que los invito a verlo completo y vamos a empezar. Agenda Patria. El trabajo de todos los días para construir nuestra patria. Adelante, video. Emergencia integral en el municipio Paez del Estado Apure debido a las fuertes lluvias decretó el presidente Nicolás Maduro tras el desbordamiento de los ríos Arauca y Sarare en la entidad llanera. He decidido decretar la emergencia integral en todo el municipio Paez y las áreas circunvecinas para facilitar todos los procesos de apoyo, solidaridad, financiamiento y ayuda al pueblo de Guadualito y todas las áreas circunvecinas. Igualmente, del Banco de Venezuela he aprobado 300 millones de bolívares estos recursos para, bueno, viabilizar ayudas, apoyo, movimiento de manera inmediata. Activados cuadrantes de seguridad y salas situacionales en las zonas afectadas con el objetivo de brindar el apoyo a las familias damnificadas. Tenemos un número central para que todo el personal, todo el pueblo se comunique con nosotros a esta central que es el 0426-174-5685-0416-359-0949 de Móvilnet. Las llamadas van a ser gratis, se reciben los mensajes. Pido la bendición a nuestro Dios a todo el pueblo de Apure. Con un póstumo homenaje a quien refundó la patria bajo las banderas del libertador Simón Bolívar, el presidente Nicolás Maduro participó en el acto de los 40 años de egreso de la Academia Militar de Venezuela del comandante supremo Hugo Chávez. Con un hombre a 40 años de celebración revelamos este recuerdo aquí que tiene que ser eterno para todas las generaciones de hombres y mujeres que se formen en esta Academia. Tienen que ser como Chávez, tienen que ser bolivarianos, patriotas, antiimperialistas, revolucionarios y socialistas. Mil veintisiete oficiales de todos los componentes en graduación conjunta y la designación del alto mando militar invistió el presidente Maduro. Somos los llamados a preservar la independencia nacional por la que luchó nuestro libertador y por la que dio su corazón, alma y espíritu nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. La inmensa emoción nos abraza cuando vemos la juventud de oro de Venezuela dando un paso al frente y graduándose como dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Emoción patria es lo que sentimos dentro de nuestra alma y estoy seguro que serán dignos merecedores de ese futuro grande que merece la patria que vio nacer al más grande líder de toda la América Simón Bolívar a la patria que vio nacer al más grande resucitador de los tiempos de libertad Hugo Chávez. Muchachos, vayan a cumplirle la patria. ¡Felicitaciones! La revolución siempre a la vanguardia del proceso educativo de la juventud venezolana. Más de 2.000 estudiantes de educación media y diversificada a escala nacional a con promedios entre 18 y 20 puntos fueron homenajeados por el presidente Nicolás Maduro. El primer regalo que les voy a dar es un teléfono inteligente para que ustedes por ser los mejores estudiantes del país puedan interconectarse. Y el segundo regalo es que el mejor promedio de cada estado del país va a tener un viaje con su familia al exterior a América Latina. Y el mejor promedio de cada municipio del país va a tener un viaje con su familia al interior del país a los distintos destinos turísticos que hay en Venezuela. A Nochima, Mérida, Los Roques, La Gran Sabana para premiar el esfuerzo, la disciplina, la dedicación al estudio porque nosotros estamos promoviendo valores. El libro Lecciones para Cuatro, Corales y Teatro de Alí Primera será llevado a escuelas y liceos de todo el país. El objetivo sembrar valores éticos y morales a través de la música. Queremos hacer el bautizo de estos tres excelentes libros y lo vamos a hacer con esta planta que está ya cubriendo el sueño eterno de Alí bautizamos entonces con la profesora Soraya y el alcalde Monche los hermanos de Alí bautizando estos cancioneros. La música de Alí lo transporta a uno al mundo de los sueños, al mundo de la esperanza, al mundo del amor, de la rebeldía permanente frente a la injusticia y al amor y al amor a nuestra patria. Educación con amor para construir la Venezuela grande. El Consejo de Ministros realizado en el Palacio de Miraflores se aprobaron más de 15 millones de bolívares para las gobernaciones y alcaldías. Recursos provenientes del Fondo de Eficiencia Socialista Simón Bolívar. Esto es dinero constante y efectivo que estamos depositando prácticamente cada tres meses extras del situado. Son extras porque estamos cuidando cada estado más allá inclusive de quien lo gobierna. Para atender a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias se aprobaron 300 millones de bolívares extra para la población de Guastualito en el estado Apure y 20 millones de bolívares para la población de Boconó en el estado Trujillo. Además, para garantizar la seguridad en todo el país se activa la operación de liberación y protección del pueblo. Es una operación que va en la búsqueda de la convivencia la paz y la seguridad del pueblo. Tengo la convicción de que nuestro pueblo se está alzando se está levantando una gran ola de una nueva etapa de la revolución de una etapa victoriosa. ¡Gracias! 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 Vamos a darle las buenas noches nuevamente a Venezuela y Sebast mature. Estamos en el centro de un volcán. Somos millones. Un saludo nuevamente a este local en el Liceo Andrés Bello, segundo congreso de la Organización Bolivariana de los Arturianos. Ahora, ahora, me voy a sentar. Bueno, un saludo nuevamente a todos y a todas. ¿Me escuchan? Vamos a sentarnos. Esto es un volcán. Allá no me escuchan, miren. Cuidado con el feedback. Por allá no me escuchan los muchachos que están en el primer piso del Liceo Andrés Bello. Un saludo y un beso a todos y a todas. Un abrazo. Bueno, les confieso que hemos hecho 34 programas. Pero, como este, creo que va a ser único. Este programa va a ser único de los 34 que hemos hecho. Esto es un programa lleno de energía, de fe en el futuro. La sonrisa auténtica de la patria es la sonrisa que está en la juventud, que ama, que cree, que ama a Venezuela, que tiene fe en el futuro. No se escucha. No se escucha. ¿Ustedes saben qué pasa? Que este programa fue pensado para televisión y no pusieron buen sonido, creo. Si escuchan, levanten la mano a los que sí escuchan. Bájenla. Miren la pregunta loca que voy a hacer. Levanten la mano a los que no escuchan. Ajá, pero una pregunta. ¿Por qué levantan la mano si no escuchan? Es una pregunta lógica. Otra vez. Levanten la mano a los que sí escuchan. Levanten la mano a los que no escuchan. Ah, cogieron consejo, ¿no? Bueno, vamos a arreglar el sonido. Y si aguardamos un poquitín de silencio, cosa que creo imposible, vamos a escuchar un poco más. Bueno, le doy la bienvenida a todos los invitados especiales. Un saludo al ministro de Educación, compañero Héctor Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Saludos! Quiero darle saludo también a un compañero, ministro, que está al frente ahora de las operaciones de liberación y protección contra la delincuencia paramilitar. La ULP, el ministro González López. Mayor general de la patria, liceísta también. ¿Qué liceo estudiaste tú, González López? ¿Ah? En el estado Zulia, Zuliano. ¿Dónde está la gente del Zulia aquí? El Zulia. ¡Que viva el Zulia! Bueno, estábamos viendo precisamente... Estuvieron durante dos días, ¿verdad? Tres días. Aquí tenemos varios voceros. Y voceras. Y vamos a arrancar por allí. Después de ver la agenda patria, todo el esfuerzo diario, el trabajo que hacemos por nuestro país. Estamos a la espera de la Comisión Oficial de la Asamblea Nacional, que nos trae el acuerdo que ha sido aprobado por unanimidad de apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, en su lucha por la Guayana Esequiba. ¡Humanidad de la Asamblea Nacional! Bueno, ustedes han hecho el segundo congreso, ¿verdad? De la OVE. Muy bien. Tenemos algunos compañeros aquí. Yo quiero que empecemos por allí, porque sé que tienen un documento. Yo he estado pendiente todos los días, déjame decirles. Ayer hicieron un programa muy bueno por televisión, de una hora a las nueve de la mañana. De debate, de propuestas. Ahí hablaron, bueno... Ahí hablaron muchachos de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto. De doce años, de trece, de dieciséis, de dieciocho. Qué maravilla tienen ustedes en su alma. Tienen un alma realmente inspiradora, el alma que tienen. Y aquí tenemos a tres voceros, quiero escuchar, dos muchachas y un muchacho, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí tenemos a Génesis Garbet, de Coro, Estado Falcón. A Carlos, a Carlitos Quintero, de Tinaco, Estado Cogedes. Y a nuestra presidenta de la Federación, Erimar del Valle Malavés. Miren, siéntense tranquilitos los tres. Vamos a hacer una cosa. No tenemos tres micrófonos. Ah, bueno, vamos a buscarlo, porque yo quiero que conversemos. Yo quiero escuchar de ustedes una charla, conversación normal, como que estuviéramos entre unos panas, sentados en una plaza y vamos a hablar algo, para que el país pueda escucharlo. Ver qué tienen ustedes, cuál es su pensamiento, qué ha pasado. Fíjense ustedes la pregunta que estoy haciendo. Primero los voy a presentar. Génesis nació el 3 de marzo de 1999. Estábamos empezando el proceso popular constituyente. Carlitos Quintero, que es su público. Carlitos nació el 9 de junio del año 2000. Tiene 14 años, Carlos. Tuve el tercer año. Pasaste para cuarto. Y Erimar del Valle nació el 14 de diciembre. Sagitario. Ah, buena gente. Los sagitarios somos buena gente. 14 de diciembre de 1997. Tiene 17 añitos y se acaba de graduar de bachiller. Arrumbo a la universidad. Qué belleza de juventud. Así que yo quiero que ustedes... Fíjense ustedes. ¿Qué los mueve ustedes? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué hicieron tres días aquí? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su voluntad de lucha? Muestrenle a un país entero que los está escuchando. Para que el país vea que el futuro de Venezuela está garantizado con esta juventud valiosa, bolivariana, revolucionaria y chavista. Bueno. Erimar, Carlitos y Génesis. Quien quiera de ustedes puede empezar a hablar. Adelante. Carleto. Darle un saludo a la juventud. ¡Ajá! Buenas noches. Darle un saludo revolucionario y chavista a nuestra camarada, nuestro compañero, amigo revolucionario, Nicolás Maduro, de parte de los estudiantes de Educación Media. Presidente, a través de las conclusiones, del debate de todos los chamos de nuestros liceos, nuestras trincheras, que ejercieron el debate de las asambleas de nuestro Congreso en cada uno de los estados del país, a través de asambleas municipales, a través de documentos históricos, a través de asambleas sectoriales y estadales, han nacido tres voceros por municipio, cinco voceros sectoriales por estado, que hoy nos están acompañando. Es decir, aquí tenemos más de mil trescientas cincuenta jóvenes voceros delegados de nuestro Congreso. ¡Correcto! Mira, Carlos. Carlos. ¿Cómo es? Carlos está explicando el proceso, cómo fue. Hay más de mil delegados de base. Quiere decir que ustedes están aprendiendo la democracia, ejerciéndola. Nadie les está diciendo cómo es la democracia. Ustedes la están viviendo. El poder de base. El poder de la base que es la que deciden. Presidente, comentarte que a través de todos estos días hemos ejercido el compromiso político, el compromiso revolucionario y socialista. Hemos establecido la historia de nuestra organización bolivariana estudiantil. Hemos establecido las cartas de Jamaica, hemos establecido los cuatro procesos fundamentales para nuestra organización. Y decidimos cerrar nuestro Congreso Nacional de Líderes y Líderes Estudiantiles. Hoy, debido a que hoy se conmemora la siembra de nuestro precursor de América, Francisco de Miranda. Debido a que nuestro Comandante Supremo hizo el llamado a la organización estudiantil y nació en el bicentenario de nuestro precursor de América. Esa es la historia que nos ha conmemorado. Esa es la historia que nos llevamos todos en la sangre. Y demostrarte, presidente, de que hoy, mañana y siempre la organización bolivariana estudiantil va a cumplir la cabalidad, la tarea que la revolución nos asignó. De que somos un pueblo comprometido. De que tenemos los principios éticos necesarios para acatar las riendas de la patria de Bolívar. Que hoy más que ayer y mañana más que hoy, la organización bolivariana estudiantil está con el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo te digo, Carlos, y yo te digo, ¿cómo fue que dijiste tú? Hoy más que ayer y mañana más que hoy, Nicolás Maduro está con los estudiantes para apoyarnos. En todo lo que tenga que ver con su formación, con su vida, con su desarrollo. Bueno, presidente, explicarte la metodología de las mesas de trabajo. Con nuestros directores de debate, con nuestros secretarios, con nuestros relatores. Comentarte que hoy también nos acompaña nuestra presidenta Irimal Maravé de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Saludos revolucionarios a nuestro ministro Héctor Rodríguez, que ha brindado el apoyo correspondiente para que el Congreso se dé. Y que nuestro dirigente, universitario Antonio Galíndez. ¡Ajá! Mira, Carlos, oye, Carlos, fíjate, el domingo, el domingo tú sabes que hay un programa que pasa en la tarde, creo que a las 5 o 6 de la tarde en Venezuela de Televisión. Se llama Chávez, siempre Chávez. Y repiten, reponen eventos con el comandante Chávez. Y el domingo pasado hicieron la reposición de un evento que tuvo la juventud del PSUV. En aquellos años fundándose, sería en el 2009. Un aló presidente teórico con nuestro comandante infinito, Hugo Chávez. Y ahí aparecía Galíndez, que estaba en quinto año, era un chamito. Sigue siendo un chamito. Pero para que ustedes vean... Pero para que vean... ¿Cómo ustedes deben pasar primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, universidad y todos los escenarios de la vida? Mira, así como Galíndez, como Héctor. Que desde el chamito están luchando y, mira, van para arriba, pues, luchando siempre, luchando. Creando la nueva ética política, una ética política pura que establecemos nosotros los estudiantes. Como puedes observar, presidente, hay demasiada alegría, emoción, solidaridad, compromiso y revolución, solidaridad y paz. Patería. Eso es lo que tenemos hoy. Ajá, con la alegría yo les voy a dar un regalo. Vamos a estrenar una canción. Un regalo, Carlos. Génesis, Erimar, un regalo. Aquí tenemos, tenemos al grupo Llovinando Canto. Y va a estrenar una canción que va a ser una canción que vamos a convertir en un himno de lucha. La canción de Llovinando Canto. El exequivo es nuestro. Adelante, Llovinando Canto. ¡Aplausos! A nuestros hijos, amor. Amor a la patria. Dice, hay que hacer mucho que hacer, hay que dar mucho que dar, para que el mundo no siga al revés. Hay que ver y caminar, a la mentira pisotear, para que no destruyan mi hogar. ¡Aplausos! Y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer, de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad. Naturaleza, humanidad, convivencienza, la paz. A mis hijos, amor quiero entregar. Hay que hacer mucho que hacer, hay que dar mucho que dar, para que el mundo no siga al revés. Hay que desenmascarar, a la mentira pisotear, para que no destruyan mi hogar. Y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer, de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad, convivencienza, la paz. Naturaleza, humanidad, convivencienza, la paz. Y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer, de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad, convivencienza, la paz. A mis hijos, amor quiero entregar. A la tierra, amor quiero entregar. A la patria, 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 amor quiero entregar. y Vilma Garcés, miren, miren, esta letra realmente es una poesía, vamos a poner la letra, y ahora deciré, cuando volvamos a cantar esta canción, la letra puede aparecer, ¿verdad?, en Troll, que llaman, para que en su casa ustedes lo puedan cantar, dice, hay que hacer mucho que hacer, hay que dar mucho que dar, para que el mundo no siga al revés, hay que desenmascarar a la mentira, pisotear, no, perdón, hay que desenmascarar a la mentira, pisotear, para que no destruyan mi hogar, y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer de la mano de mi hermano, naturaleza, humanidad, convivencia, en sana paz, a mis hijos, amor quiere entregar, y después viene el estribillo tan, tan pegajoso, ¿vale?, el exequivo es nuestro, lo defenderemos, del imperialismo, lo recataremos, y después sigue la canción, y mi pueblo de una vez, y para siempre se unirá, a defender los derechos de la patria, el exequivo ancestral, de Guayana Universal, hay que salvarla de imperios del sistema, y respirar otra vez, un aplauso, los unando cálidos. Poesía, poesía, bueno, Génesis, Yerimar, vamos a dar la palabra a las mujeres, para que nos sigan explicando, el desarrollo, del congreso, segundo congreso de la OVE, las propuestas que traen, etcétera, etcétera, seguimos conversando, pues, Génesis, Yerimar, quien quiera hablar, Carlitos habló, puede hablar otra vez cuando quiera, pues, adelante, un aplauso para Génesis. Buenas noches, Gómez, ¿cómo están esos ánimos? Muy felices, presidente, un saludo revolucionario y patriota a usted, presidente, que lo queremos mucho, a nuestro ministro Héctor Rodríguez, hermano de lucha, a todos los viceministros que también se encuentran aquí, a los invitados internacionales, presidente, me permito entregarle en este documento la voluntad de tres millones de estudiantes de educación media. Este es el documento de ustedes, correcto. El documento que le entregan son las 23 conclusiones propuestas por estos 1.300 chavos que representan la voluntad de tres millones de estudiantes de educación media. En tres días que estuvimos de permanente debate, permanente alegría, porque con mucha alegría somos la fuerza renovadora de este país y somos la vanguardia de la revolución bolivariana. Es para mí un honor y un orgullo poder leer estas conclusiones. Segundo Congreso Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil. Los estudiantes constituyen una fuerza de transformación para la sociedad, impregnados con un espíritu de lucha que nos insta a la búsqueda de la libertad y la soberanía. El joven es un ser revolucionario por naturaleza biológica. El cambio y la renovación son necesarios para su desarrollo y construcción identitaria. Venezuela es una sociedad que ha sido marcada por las acciones de los estudiantes patriotas. De licias lusas provienen la obtención de muchos beneficios sociales y la ruptura de muchas cadenas de opresión. Por ello, el consumar la cita histórica de los 3 millones de estudiantes de educación media en el Congreso Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil, que se ejecutó en todos los estados y municipios del país, ratificamos el compromiso de los estudiantes que luchan por la libertad y la defensa de la patria. El segundo Congreso Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil recoge para sí el espíritu de lucha y rebeldía y victoria que estuvo en Francisco de Miranda, en Bolívar y Hugo Chávez. Bajo esos presencios sublimes, los 3 millones de estudiantes hemos decidido lo siguiente, presidente. Uno, defender y expandir la revolución impulsada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez de Frida, padre fundador de la Organización Bolivariana Estudiantil, y apoyar y respaldar rotundamente las políticas educativas de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Dos, ratificar los fundamentos ideológicos políticos de nuestro libertador Simón Bolívar, el precursor Francisco de Miranda y el comandante supremo Hugo Chávez, empoderándonos de ellos, pues sus beneficios y enseñanzas son los que nos guían a esta nueva sociedad socialista. Tres, la Organización Bolivariana Estudiantil asume como bandera de lucha el afianzamiento de un modelo educativo que contemple los principios de justicia, paz, solidaridad, disciplina y perseverancia. Tres, principios que deben modelar la sociedad humana para construir una educación de inclusión y calidad. Tres, la Organización Bolivariana Estudiantil se apega al grito de la sociedad venezolana en defensa de nuestros derechos legítimos sobre el territorio del exequivo. Rechazamos rotundamente las agresiones del gobierno huyanés en contra de nuestro pueblo al violar nuestro espacio territorial. Nuestro presidente Nicolás Maduro, para resolver en forma pacífica, definitivamente este reclamo histórico le apoyamos. El exequivo es nuestro. Muy bien, muy bien. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Génesis, estás leyendo un documento que yo considero de mayor importancia. Déjenme decirle, la palabra escrita, si ha sido pensada y luego ha sido escrita con las manos de ustedes, con el pensamiento de ustedes, tiene un valor que nosotros tenemos que darle, el valor que tiene este documento. Así es. Cada palabra, cada párrafo, cada decisión, debe ser un compromiso de ustedes, de nosotros y de todos. Un compromiso de todos y de todas. Va por el punto número cuatro. Agradezco el apoyo del movimiento estudiantil bolivariano mayoritario y de toda la juventud venezolana, la lucha por la Guayana en sequiva. Adelante, Génesis. Bueno, presidente, es cinco. Defender el interés de los estudiantes del país, garantizando el aumento continuo e interrumpido de la calidad e inclusión educativa. Las condiciones favorables de los estudiantes son objetivos irrenunciables y permanentes para la organización bolivariana estudiantil. En este sentido, acordamos tomar en cuenta los resultados arrojados por la gran consulta nacional por la calidad educativa, en la que se expresa la visión de más de siete millones de personas pertenecientes a todos los sectores de la educación venezolana. Correcto. Seis. Avalamos cada una de las disposiciones que conforman el estatuto de la organización bolivariana estudiantil, nacida del seno de las propuestas de tres millones de estudiantes, cuyo fin es regular la acción política en el marco de proteger los intereses de los y los estudiantes de educación media. Aprobado. Siete, presidente. Le solicitamos la activación de los mecanismos para la actualización del currículo educativo, con el objetivo de que se adecua y adquiera vigencia, además de que contribuya a la construcción de un modelo socialista. Muy bien. Ocho. Aprobado también. Nuevo currículo educativo. Presidente. Génesis. Este, le solicitamos, también le exigimos a los profesores desarrollar todos los contenidos programados en el currículo. Génesis. Levanten la mano a los profesores y profesoras que andan por aquí para ver. Eso, un aplauso a los profesores, vale, y a las profesoras. Gracias por toda su labor. Vamos a darle un canto, una bulla fuerte a los profesores con el canto de ustedes. Ove, ove, ove. Ove, ove, ove. Que vivan los profesores y las profesoras. Que viva la educación. Génesis. Viva. Génesis. Así es, presidente. Como le decía, le exigimos a los profesores, que son los protagonistas de nuestra educación, que atender todos esos retos pedagógicos, porque son los responsables de preparar este corazón para esa educación liberadora que nos planteaba Simón Rodríguez. Nah guará, diría el comandante Hugo Chávez. Miren lo que están proponiendo los estudiantes. Saben lo que están diciendo. ¿Cuándo antes en la historia de nuestro país, nuestros muchachos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, hacían propuestas tan profundas para que el movimiento magisterial asumiera nuevos métodos pedagógicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solo en revolución socialista y bolivariana. Génesis. Y espérase, presidente, porque ahora es que... No, yo te digo Génesis, tú me dices, presidente. Génesis. Escuche solamente esta... Ya va, Génesis. Génesis. Ajá, presidente. Escuche esta, la nueve. Adelante. Yo sé que le va a encantar y lo va a sorprender para que usted vea la magnitud de la conciencia de estos jóvenes revolucionarios y chavistas que están aquí en este liceo el día de hoy. Nueve. Luchar por la abolición del sistema económico rentista que trae consigo los vicios de la especulación y el acaparamiento para construir un modelo económico nuevo, productivo y social que permite el desarrollo de los venezolanos y venezolanas. Para ello, trabajaremos en la formación de estudiantes conscientes que practiquen la cultura del ahorro y de la producción autosustentable. Excelente. Este es el concepto hacia el futuro, del futuro. Una nueva economía, un nuevo modelo económico... Uno no se puede mover mucho, pero es que la inspiración, presidente, es bastante. Así es, emocionate. ¿Cómo no te vas a emocionar, ya va? Génesis. Día, bueno, vamos. Diez. Y la cada vez que yo te diga, Génesis, tú me dices, presidente. Presidente. Diez. Proponer un banco de proyectos socioproductivos para financiar las propuestas e ideas de todos los estudiantes de educación media, con el fin de elevar a los liceos y escuelas técnicas una referencia económica que atienda las necesidades de nuestra sociedad. Listo, aprobado. Héctor Rodríguez queda encargado de implementar el banco de proyectos y un fondo de financiamiento para el banco de proyectos socioproductivos por liceos. De una vez, Héctor Rodríguez, usted asume la responsabilidad de implementar esta orden. Bueno, aprobado el punto número 10. Así, 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 así. Gobierno estudiantil popular. Estudiante presidente. Génesis presidenta. Carlos presidente. Pedro presidente. Liceístas presidente. Ustedes son los presidentes, ¿verdad? Yo lo que hago es obedecer. Génesis. Presidente, usted sí que es buena gente, ¿vale? Digno hijo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Once, presidente. Génesis. Fortalecer y profundizar la aplicación de la ley para la juventud productiva con el fin de estimular a los jóvenes para que se inserten en un nuevo modelo económico productivo para garantizar la construcción de la Venezuela potencia. Muy bien, seguimos en la línea correcta del nuevo modelo económico productivo. Génesis. Doce, presidente. La organización bolivariana estudiantil propone la creación de un sistema único de pasaje que garantice el gozo pleno de este derecho a los y los estudiantes de la nación. Este es un tema muy importante, muy importante. Bastante. Lamento no haber invitado al ministro Jaimán El Trudy, pero desde aquí le doy la orden. Ministro Jaimán El Trudy, mañana mismo reúnase con la organización bolivariana estudiantil, su directiva, para implementar esta propuesta de un nuevo sistema único del pasaje estudiantil. Estoy de acuerdo. Vamos a implementar el modelo. Ya, de una vez, a buscarlo. Todavía quedan once, presidente. Trece. Comentar las relaciones de justicia y paz dentro de nuestras instituciones educativas, rechazando toda forma de violencia que en ellas se manifieste. Apoyamos y nos sumamos a la gran misión a toda vida de Venezuela y toda política de seguridad que busque garantizar la integridad física de nuestros estudiantes y resguardo del patrimonio colectivo que se encuentra en nuestros liceos. Correcto, correcto. Vamos a establecer, ministro, compañero, mayor general, González López. Vamos a establecer, en el marco de la operación de liberación y protección, vamos a establecer un OLP, un OLP especial estudiantil para los liceos y escuelas con coordinación telefónica, radial y protección permanente. Es una denuncia que he recibido de escuelas y liceos del país de que las bandas paramilitares de malandros y delincuentes asaltan en las madrugadas y saquean escuelas y liceos. Ya basta de esa delincuencia perniciosa. Apoyo total. Vamos a crear la OLP estudiantil. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Adelante, Génesis. No volverán, presidente, y nosotros seremos los garantes de eso. 14, presidente. La Organización Bolivariana Estudiantil se compromete a facilitar los procesos de masificación eficaz del deporte en todos los liceos y escuelas técnicas del país con el fin de combatir y erradicar los flagelos que atacan nuestra sociedad. En este sentido, creemos necesaria la creación de un nuevo complejo político, artístico y deportivo de nuestra organización. Un espacio sede que sea epicentro de las relaciones de justicia y paz donde se diseñen además las metodologías para apoyar el talento cultural y deportivo que nos caracteriza a los jóvenes de la patria. Fíjense ustedes que hay varias iniciativas en marcha que hay que articularlas todas. Una de las iniciativas en marcha es el Movimiento Teatral Juvenil Estudiantil César Rengifo. Ahora vamos a hacer un pase de Yoracuy para mostrar parte de este trabajo. La otra iniciativa, además del teatro, es el deporte estudiantil a un nivel mayor de participación, de calidad. La otra iniciativa que hay que empujar con más fuerza ahora en el año escolar 2015-2016 es el Sistema de Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Un saludo al maestro Abreu desde aquí. Otra iniciativa es la iniciativa de los preparadores y las preparadoras, que son los estudiantes maestros, las estudiantes maestras. Así que todo eso debe ir en un gran movimiento sociocultural, deportivo, humano. Y están proponiendo tener una gran sede en Caracas. Una sede de la OV, así es. Bueno, eso es cayendo y corriendo. Vamos a buscar la sede, equiparla y que tenga una gran sede de operaciones de la organización global y que se gobierna. Ya, vamos a inaugurarla, a establecerla. Yo tengo una idea, recuérdame la idea que tengo. Yo estoy seguro que va a ser rápida. Los vamos a sorprender de la rapidez y la eficacia con que vamos a inaugurar esta sede multifuncional integral de la OV. Adelante, Génesis. Cómo nos alegra esa noticia, presidente. La verdad, le amamos. Le amamos, le amamos de corazón, presidente. La 15, la 15, y una de las más bonitas propuestas que le traemos, presidente, ratificamos nuestro compromiso de preservar el planeta y de promover conciencia ecológica de los estudiantes en los liceos y en la educación media. Proponemos la siembra de un millón de árboles en todos los liceos, escuelas técnicas y zonas cercanas. Así como nuestro acompañamiento a la política de creación de los huertos escolares. Implementar una nueva cultura de agua y ahorro energético en nuestros liceos y comunidades. Dando cumplimiento al quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, la preservación del ambiente y los recursos naturales. Ha aprobado también el ecosocialismo. Misión árbol, misión árbol. Muy bien, Génesis. Adelante, Génesis. 16. La Organización Bolivariana Estudiantil rechaza toda forma de discriminación que atente contra la integridad física y psicológica de los estudiantes y jóvenes venezolanos. Por eso, asume la premisa fundamental de la erradicación total de la discriminación y cualquier forma de manifestación de violencia contra la juventud venezolana. Excelente. No a la violencia, la exclusión, respeto, integridad, convivencia, consistencia. Es la base de la felicidad. Nadie puede ser feliz si en el aula de clase se discrimina un compañero o se le ataca por su forma de ser o por algún problema, no sé, físico o de cualquier tipo, ¿verdad? Eso es muy feo. Ustedes saben que todos esos antivalores, todos esos antivalores, vienen de la cultura podrida del capitalismo internacional. El valor de burlarse a alguien por el color de la piel o porque tiene el rostro de una forma o porque habla de una forma o porque es muy bajito o porque es gordito ¡Oh, vale! No puede haber ningún tipo de discriminación no a la discriminación no al divisionismo no a la violencia hay que decirle sí al amor, a la solidaridad al reconocernos, al respetarnos sí, sí al respeto, sí al amor sí a la alegría pues no hay una cosa mejor que estar feliz ¿verdad? que estar feliz en el aula de clase, en el liceo, en la comunidad ¿verdad? La felicidad La felicidad Bueno, todavía nos faltan 40 artículos Adelante, Génesis 40 no, presidente No nos quedan tantas Bueno, la 17 ¿Sabe qué le quería comentar? Que la OVE nunca va a ser ejemplo de discriminación La OVE es ejemplo de inclusión Solo fíjese que hacemos una asamblea sectorial y aquí tenemos ecologistas tenemos comunicadores tenemos preparadores tenemos cultores y tenemos deportistas Esos ejemplos de inclusión Muy bien 18 17 Ah, perdón Fortalecer el cuerpo de profesores acompañantes que tendrán la responsabilidad de apoyar el liderazgo de los militantes de la OVE respetando la autonomía estudiantil y sus decisiones las que les conciernen Correcto 18, ahora sí 18 La organización bolivariana estudiantil aprueba la creación de su primera escuela de formación precursor Francisco de Miranda espacio en el cual se diseñarán programas formativos dirigidos a los militantes para potenciar sus habilidades políticas e ideológicas y convertirlas y convertirlas en herramientas que tributarán a la transformación de la sociedad venezolana Fíjese, presidente Libertad para todos nosotros Formación 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 Se crea la escuela de formación precursor Francisco de Miranda Hay que leer Hay que leer Y también había una consigna antes que decía Hay que estudiar Hay que estudiar El que no estudia guarimbero va a parar Hay que estudiar Hay que estudiar El que no estudia guarimbero va a parar Hay que estudiar Usted está a toque, no puede decir nada Sí, profe La buena es esa consigna Profe Presidente Presidente, imagínese la diferencia, ¿no? La derecha venezolana utiliza a sus jóvenes solamente para ir a guarimbiar O a quemar un simoncito O a quemar un CDI La revolución Usted, presidente Héctor, hermano No, ¿para qué? Para traernos hasta acá Para escuchar nuestras voces Para hacernos partícipes de este proceso revolucionario Y le agradecemos profundamente De corazón Gracias, Génesis Gracias Y cuenten con nosotros Diecinueve Decidimos trabajar en pro de la consolidación De todos los programas estudiantiles Especialmente el programa de preparadores Con un espacio para fortalecer las habilidades académicas Científicas Deportivas Y artísticas De los estudiantes del país Correcto No hay ninguna consigna de los preparadores Pre-pa-ra-dores 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 Pre-pa-dores Está en creación Está en creación Al terminar el programa ya debe estar creada ¿Ok? Ah, bueno, preparadores Bueno, pues A ponerse creativos Veinte Veinte Resaltando la importancia Del pensamiento bolivariano Presidente ¡Qué rapidez! 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 Tienen que ser los mejores en la solidaridad Los mejores en el amor Los mejores en la cultura Los mejores en el estudio Los mejores patriotas Tienen que ser ustedes ¡Génesis! ¡Presidente! ¡Veinte! ¡Nos quedamos en la veinte! Mira, Génesis Mira esta cámara mágica que tengo aquí Vamos a saludar Mira Saludo al pueblo de Venezuela Adelante, Génesis ¡Veintiuno! La veinte, no era yo Ah, veinte, perdón Resaltando la importancia del pensamiento bolivariano Decidimos realizar una serie de actividades Que conmemoren el Bicentenario de la Carta de Jamaica Con el objetivo de alimentar el espíritu histórico de Venezuela Y la vigencia de las ideas proféticas de nuestro libertador Así es, presidente La Carta de Jamaica Hoy la traemos a este momento histórico Aún cuando la patria Es tan atacada Por estas personas Que siempre quieren estar explotando el hombre por el hombre Y no respetan un modelo Un modelo mejor Un modelo de justicia Un modelo de amor Ese que nos enseñó el presidente Hugo Chávez Que viva Simón Bolívar Que viva Y los doscientos años de la Carta de Jamaica ¡Veintiuno! 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 Nos solidarizamos y comprometemos con todas las organizaciones y países del mundo A apoyarnos en la lucha por una educación pública gratuita y de calidad Rechazamos todos los gobiernos que mantienen o emprendan medidas de privatización de la educación ¡Veintiuno! 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 Convocar para el año dos mil dieciséis a todas y todos los estudiantes de educación media de América Latina y el mundo A un congreso internacional en defensa de la educación pública gratuita y de calidad ¡Aprobado! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! Caracas La capital mundial de la educación pública gratuita y de calidad ¡Aprobado! ¡Aprobado! Presidente, este encuentro servirá para asumir posturas conjuntas en defensa de una educación digna y gratuita Asumiendo la carta de Jamaica, una Latinoamérica y un mundo unido ¡Veintitrés! ¡Veintitrés y última! ¡Y último! La tristeza de terminar el documento ¡Está muy bueno! ¡A mí también, presidente! ¡Que a mí también! ¡A todos! Porque aquí está la voluntad y la voz de toda esta muchachada consciente y revolucionaria ¡Adelante! ¡Veintitrés! Nos comprometemos a defender la lucha para que todos los estudiantes de educación media tengan un cupo seguro en la universidad y así lograr la continuidad de su educación ¡Aplausos! En consiguiente En consiguiente, apoyamos al sistema nacional de ingreso universitario promovido por el gobierno bolivariano y recesamos todos los intentos de desconocimiento por parte de las autoridades académicas de las universidades autónomas que buscan atentar contra nuestro derecho a la educación universitaria Esto, aprobado en sala plena del Congreso Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil el 14 de julio de 2015 a 204 años de la independencia y en 16 años de revolución bolivariana nos atribuimos el valor, el vigor y la responsabilidad de ejecutar lo que hemos decidido como estudiantes patriotas de la República Bolivariana de Venezuela ¡Que viva la OVE! ¡Que viva la educación media! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Rafacho de Frías! ¡Que viva nuestro presidente muy buen agente, el Nicolás Maduro Moro! Gracias, un aplauso para Génesis Este es el documento final Este es el documento, aquí está Miren, subrayé cada página Yo quiero someter a consulta este documento los que estén de acuerdo en aprobar en todas sus partes este documento ¡Que cayen o bien! el segundo congreso de la OVE ha aprovado para la historia ¡Que viva el congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes! ¡Que viva la OVE! ¡Que viva la OVE! ¡Que viva la OVE! Ahora vamos a escuchar a Arimar, ¿vale? Arimar, Arimar. Ove, 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 ove. Bueno, ahora vamos a escuchar, fíjate, primero escuchamos a Carlos. ¡Una bandera y un escudo! ¡Aquí dejálo de estudiar de los malditos! ¡Una bandera y un escudo! ¡Aquí dejálo de estudiar de los malditos! Primero escuchamos a Carlos. Carlos pasó para tercer año, ¿verdad? Carlitos es de Tinaco, Estado Cogede. Ya es la primera combatiente. Un aplauso para Silvia Flores, que es de Tinapillo. Estado Cogede. Silita. Vamos a cantarle una canción a Silita. Silita. Silita, Silita, Silita. Silita, la bonita. Silita, la bonita. Ahí hay una canción. ¡Ah! Miren, primero habló Carlos. ¡Te queremos, Silita, te queremos! ¡Te queremos, Silita! ¡Te queremos, Silita, te queremos! ¡Te queremos, Silita, te queremos! ¡Te queremos, Silita, te queremos! Bueno. Carlos Quintero, Carlitos Alfredo. Quintero Barrio, 14 años. Nos dio una lección de ética. Luego, Génesis, Garbet. Coreana, Estado Falcón. ¿Pasó? No. ¿Tú pasaste a quinto año? Yo no, yo sí soy coreana de nacimiento, pero soy pedregalera de corazón. Yo vengo de un pueblo llamado Pedregal, allá en el municipio de Democracia. Bueno, un aplauso para la gente de Pedregal, Pedregalera. ¿Estás listo de quinto año? Sí, Presidenta, también estoy egresando de quinto año. ¿Estás egresando de quinto año? ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar historia y comunicación social, Presidente. Dios mío, dos carreras a la vez. Muy bien, te felicito. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a Elimar del Valle Malavé Rangel de Maturín. Egresada este año, salió de quinto año. ¿Qué vas a estudiar, Elimar? Bueno, Presidenta, voy a estudiar Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la UCB. La próxima canciller de la República, ¿ves? Ahí está la canciller, Delcy. En el futuro le entregas, Delcy, cargo a Elimar del Valle. Bueno, te felicito, Elimar. Es nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Y ahí ustedes la ven. ¿Ustedes saben que tiene en su espalda Elimar? Elimar tiene en su espalda... El morral de Chávez, Presidente. ...y nada menos que el morral de Hugo Chávez y de Adán Coromoto Chávez Frías. El morral del pueblo. Dale, Elimar, danos un comentario. Conversanos cómo ha estado el Congreso, cómo ves tú todo esto, cuánto hemos avanzado desde que ustedes empezaron. Bueno, Presidente, primeramente darle la bienvenida, darle las gracias por cada espacio que nos presta para expresarnos nosotros los estudiantes de Educación Media. Bueno, quisiera comentar un momentico. Y bueno, ya que hablábamos de la primera combatiente, Silia Flores, pedirle pues que uno de sus programas, Silia en Familia, nos los dedique a la Educación Media. Que se convierte también en nuestra familia. Buena idea, bonita idea. Excelente, Silita. Silita. Silita en Familia, adelante. Bueno, Presidente, después de haber hecho arduas asambleas en cada uno de los municipios del país, donde habíamos discutido los cuatro procesos de toda organización, como lo son captación, formación, organización y movilización. Porque estos estudiantes que usted ve aquí, hemos tomado la política como nuestra. Y la hemos hecho nuestra vida. Y la hemos sacado con nuestra mano y cada día vamos caminando para contribuir cada día para el socialismo del siglo XXI. Bueno, después de haber discutido estas arduas asambleas en cada municipio, en cada estado, también se realizaron, Presidente, en cada estado, unas asambleas sectoriales. Donde participaron cultores, preparadores, deportistas, ecologistas, comunicadores. Ellos hacen política en cada liceo, pero también se encargan de, a través de la política, elevar la cultura. A través de la política, elevar el deporte. Eso nos lo enseñó nuestro creador, Hugo Rafael Chávez Fría. Y eso lo discutimos, pues, en cada uno de los liceos. Decirle que aquí hay estudiantes que tienen canciones de la OVE. No sé si quisiera escucharlas. Ahora está una compañera de portuguesa, está una compañera del Zulia, que trae una canción de la OVE. Pero la cantan con cuatro, con guitarras. Sí, plajerón, los instrumentos. ¿Dónde están ellos? A ver, llamamos a la compañera de portuguesa. Portuguesa. Vizcocuy. A ver. Oye, Erimar, aquí está el Príncipe del Llano. Que cante con nosotros. Que cante el Teniente Escalona, ¿verdad? Un aplauso al Teniente Escalona, que ha sido, miren, oye, Erimar, el Teniente Escalona en los últimos días, por Twitter, ha sido atacado, vilmente, vilmente atacado, por la canalla y la jauría mediática. Por una partida de cobardes, desde Miami, un cobarde que anda un ladrón en Miami, ni lo voy a nombrar, lo ha atacado un tal Nelson Bocaranda Sardi, cobarde, un tal Rabel. Métanse conmigo, cobardes, dejen a este Teniente, a este joven militar de la patria, quieto. Yo llamo al movimiento estudiantil salir en la defensa del Teniente Escalona. Claro que sí. Que está siendo atacado. ¡Viva el Teniente Escalona! Por la canalla mediática. Teniente Escalona, firme. Siga así, al frente. Usted que fue leal al Comandante Chávez. Claro que sí. Siga con la lealtad a la revolución, al pueblo y al socialismo. Muy bien. Bueno, Presidenta, ahora que toca el tema de Estados Unidos, importante. La O está contigo, Escalona. Amigo, la O está contigo. Escalona, amigo, la O está contigo. Bueno, vamos a traer a los cantantes. ¿Dónde están los cantantes, Grimar? Claro que sí. Venga la compañera de portuguesa. A ver, se encuentra por aquí. Eso. Y va a cantar con cuatro guitarras. El compañero del Zulia, que tiene una guitarra. Ah, que aparezca la guitarra. Oye, ¿cómo te llamas tú? Tú, presta el micrófono, Carlos. Mi nombre es Solaine Orozco, Presidente. Solaine Orozco, ¿de dónde eres tú? De portuguesa. ¿Qué parte de portuguesa? Turén. De Turén, una belleza. Turén. La llamada colonia de Turén. Es una belleza. Antes la llamaron así. Cuando el proyecto de Pérez Jiménez, que trajo a los italianos a trabajar. Turén. Muy hermoso. Tengo un gran recuerdo con Turén. Sí, presidente. Cuando me tocó ir a portuguesa al referéndum revocatorio. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, presidente. Me encantaría entonar, este, Sabana de Simón Díaz. ¿Quieres hacerlo a capela? Sí, a capela. Bueno. Suena más bello. Bueno, adelante. A la cuenta de tres hacemos silencio para escuchar a Solángel. Solaine. Con ustedes, Solaine, Orozco de Turén, para el mundo. Adelante. Sabana. Sabana. Con tu risa de manstrantos, tus espejos de laguna, sentinela de palmera, que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer. Ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que él levanta. Con el que el resto te dejo amarrado, mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas del tinaguerón. Ni a Duárez, ni mañanero, no me mojarán los ruedos. Ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita. Como becerro sin madre, como borichar sin agua. Sabana. 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 no. Tiene la voz, ¿vale? ¿Tú me aprendiste a cantar así? Sí. La chiquita, ¿verdad? Excelente. Gata. Así. Sí, así. Excelente. Excelente. Extracionable. No. Extraordinario, ¿no? Conmovedor. Miren, verdaderamente conmovedor, muy conmovedor. A ver, llamamos al compañero del Zulia, que tiene la guitarra. A Erimar, lo que me estabas diciendo, esto es cultura, esto es la OVE, que es lo que tú me estabas diciendo allí fuera del micrófono. Yo le comentaba al presidente que la OVE es cultura, es deporte, es dignidad, es amor, es soberanía, es sentimiento patriótico, presidente. Yo lo veía a usted, como se le aguaban los ojos cuando la compañera de portuguesa de la OVE cantaba. Esto es la OVE, presidente. Esto fue lo que nos enseñó el demandante Chavos. Es pasión patria, pasión chavista. Sentimiento chavista. Así es, más nada pues. Llegó el compañero del Zulia. Ajá, del Zulia. ¿Cómo se llama el compañero? ¡Que viva el Zulia! Bueno, nos han... Nos han plenado el alma ustedes con todo lo que hacen, con todo lo que son. Sin lugar a dudas, el comandante Chávez no haró en el mar. Así le adeciré, del si. Nuestro comandante Chávez no haró en el mar. Haró en territorio fértil y aquí está la hermosa cosecha de la patria del siglo XXI, su juventud. Bueno, vamos a conocer primero, antes que nada, ahí está Trompis, con su chaquetota. Bien llena la chaqueta. Mira, Erimar, preséntanos al artista que trajiste. A los artistas. ¿De dónde vienen ustedes? Estado Zulia. Estado Zulia, presidente. ¿De qué parte del Zulia? De San Francisco y de Maracaibo. ¿Vos cómo te llamás? Erick Conde. ¿Cómo? Erick Conde. Erick. ¿Y vos? Un placer, presidente. Juan Ávila, del Estado Zulia. Juan Ávila, ¿de qué parte? ¿San Francisco también? No, de Jesús Enrique Lozada. Ellos le van a entonar una canción que escribieron unos compañeros de la OVE, presidente. Ajá, ustedes tienen una canción. Ok. ¿Qué edad tienes tú? Trece años. Ay, Dios santo, no puede ser. ¿Trece años? Sí. ¿Cuándo cumple los catorce? En el año que viene. ¿Qué día? En enero, diecisiete. Diecisiete de enero. ¿Voy a mi cumpleaños? ¿Ah? ¿Voy a mi cumpleaños? ¡Claro! Sí va. Sí va. Mira, ¿y tú pones, desde cuándo tocas guitarra, por ejemplo? Creo que diez, once años, que me la regalaron en Navidad. ¿Te la regalaron? ¿Y tú mismo empezaste a tocar por tu cuenta? Sí. ¿Solo o alguien te enseñó? Solo, o sea, porque era lo que me gustaba. Y lo que me gusta todavía. ¿Y cómo sabías los trastes y esto? O sea, eso de pronto que si había libros o algo, internet. Ah, ok. Y así fui sacando las canciones. ¿Y el canto? Mi mamá. De toda la vida y quiero que si me está viendo, concha, que le den un fuerte aplauso porque ya fue la que me enseñó a cantar. ¿Cómo se llama tu mamá? Lorena Ávila. ¿Cómo? Lorena Ávila. Lorena, un aplauso a Lorena. Mi compatriota del frente. Que Dios bendiga a Lorena. Bueno, ahora, después de saber la historia, vamos a escuchar a este dúo maravilloso que viene del Estado Zulia. Adelante. Ok. Bueno, pero vamos a hacer un pequeñito ensayo ahí porque necesito que en esto me ayuden todos. Lo que yo diga, ustedes lo van a repetir. O sea, en un grito fuerte. Dice, y somos, y todos gritan, y somos. Tiene, y somos, y somos, y somos, y somos, y somos, y somos, y vamos, y vamos. Ok. Ahora después dice, y estamos, y estamos, sí que estamos, y estamos. Ok, perfecto. Y estamos, y vamos, y estamos junto con el comandante I Maduro de la mano. Y estamos, sí que estamos, junto con el comandante Inmaduro de la mano ¡Vamos a ver que aquí estamos todos para creer! Y somos, y vamos, junto con el comandante Inmaduro de la mano Y estamos, sí que estamos, junto con el comandante Inmaduro de la mano Y somos, y vamos, junto con el comandante Inmaduro de la mano Y estamos, sí que estamos, junto con el comandante Inmaduro de la mano Generaciones han pasado y nosotros hemos llegado Para demostrar todo lo que se ha logrado Para mejorar todo lo que nos han dejado Nuestros antepasados así con ignorarlos El comandante Chávez nos ha dejado Un gran legado que nosotros debemos representarlo Y aquí estamos en el día de hoy Para celebrarlo una bulla ¡Vamos hoy! ¡Eso es bien fuerte! ¡Toda la voz Venezuela! ¡Y somos! ¡Y vamos! Junto con el comandante Imaduro de la mano Y estamos, así que estamos Junto con el comandante Imaduro de la mano ¡Y somos! ¡Y vamos! Junto con el comandante Imaduro de la mano Y estamos, así que en serio estamos Junto con el comandante Imaduro de la mano ¡Una bulla para Chávez, por favor! ¡Dónde está la voz Venezuela! ¡Una bulla para Maduro! ¡Para la OVE! ¡Que viva Venezuela, mi gente! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué edad tienes tú? ¿Sí? Un salto ¡14 también! ¿Eres alto? ¿Practican deporte? Sí, yo por lo menos me voy a meter hacia el baje ¿Y tú? ¿Estás practicando algún deporte? Sí Está bien Sigan componiendo Lean mucha poesía Lean poesía Neruda, Machado Lean Andrés Loil Blanco Escuchen e interpreten la poesía de Ali Primera Para que se vayan alimentando Y desarrollen Toda la inspiración poética que tienen por dentro ¡Muchas gracias! ¡Y somos! ¡Y vamos! ¡Nuestro pueblo comandante Imaduro! Gracias, un abrazo a ti también Felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones ¡Uventud de la patria! ¡Y vamos! ¡A la asamblea, mi comandante! ¡Bueno, ahora sí se armó la zampa! ¡Y somos! ¡Y vamos! ¡Bueno, Diosdado Cabello Rondón! ¡Venga para acá! ¡Están llegando a buena hora, vale! ¡Ah! ¡Están llegando a buena hora! ¡Los mazazos! ¡Se armó la zampa! ¡Bueno! Erimar Gracias por todo lo que nos ha regalado, Erimar Como son las 8 y 40 Y es tan importante lo que nos trae Diosdado Yo voy a convocar una cadena nacional de radio y televisión Diosdado, un micrófono para Diosdado, por favor Y una silla aquí con Diosdado Vamos a escuchar en cadena nacional No hay una mejor silla que esa Oye, una de las sillas negras Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Buenas noches Venezuela Estamos en cadena nacional de radio y televisión Aprovecho para saludar a toda Venezuela Estamos en el marco del segundo congreso De la organización bolivariana de estudiantes de educación media La OVE Como ustedes verán Es un volcán de amor, de energía, de vida Estamos precisamente En la mitad del programa En contacto con Maduro Y he querido convocar A cadena nacional de radio y televisión Porque en este momento precisamente Acaba de hacer su entrada Acá en el liceo Andrés Bello En esta cancha de Vázquez Donde hemos instalado Esta carpa para el congreso de la OVE La directiva de la asamblea nacional Diosdado Cabello Rondón Tania Díaz Elvis Hidrobo Mejor conocido como Elvis Amoroso Y los diputados y diputadas de la asamblea nacional Bienvenido Bienvenida Los que no tengan silla Pueden sentarse en el piso tranquilamente Diosdado Como podrán ver Esto es un volcán Impresionante Yo quise convocar a cadena nacional Porque hay un tema muy importante Lamentablemente No pude ver todo el debate De la asamblea nacional Diosdado Porque estuve en el acto especial Con la fuerza armada Vi la orden Que bueno Transmitieran todo Lo que pudieran transmitir Y transmitieron los debates Ahora más tarde Yo los dejé grabando Voy a verlos Solamente vi los primeros discursos El discurso De Arle Herrera ¿Dónde está E. Arle? Felicitaciones Arle Herrera Compañero Diputado Gansuategui Periodista Decano de los periodistas de la patria Escritor Articulista Moderador E. Arle se llevó el kiosco Hoy para la asamblea Escuché el discurso Del diputado William Dávila Donde me expresó Todo su apoyo Dijo dos cositas allí Que no estoy de acuerdo Pero bueno Es una visión Quizás por falta de información Luego escuché otro discurso Pero después Estuve en el acto Y estaba en medio del acto Pendiente de la decisión De la asamblea nacional Luego que hace una semana Asistí a la asamblea A pedir el apoyo Unánime del país Y de la asamblea nacional Y yo quiero En cadena nacional De radio y televisión Ante nuestra patria Aquí con Todos los materiales Como ustedes saben Sobre la verdad El exequivo Este libro Ustedes lo tienen muchachos Bueno almirante jefa Hay que repartir libros A montón Todo el mundo Debe llevarse hoy Su libro de aquí La verdad Sobre el exequivo Así que yo quiero Compañeros diputados Diosdado Cabello Diputadas Diputados Todos Camaradas Hermanos Hermanas Vino algún diputado De la oposición Bienvenidos Si vino Ángel Gamarra No es de la oposición No Es darle echador De bromas León Heredia Todos los compañeros Blanquita de Cabo Tania Compañero Compañera Fernando Soto Rojas Me dijeron Que hizo un discurso Lleno de pasión Patria Un saludo Por allá veo A varios de ustedes Diosdado Yo quisiera Darte la palabra Para que le expliques Al país Y a través de Telesur A través de Telesur Podamos explicarle América Latina El Caribe En español Y en inglés Podamos Explicarle Lo que fue La deliberación De la Asamblea Nacional Y lo que tengo Entendido Hasta este momento Porque yo me vine Del acto directo Para acá Y desde que llegamos Aquí ha sido Un volcán de emociones No hemos parado Tengo entendido Que nuestra Asamblea Nacional Aprobó Un documento Histórico De apoyo A la propuesta Que he hecho De recuperación Diplomática Y pacífica De la Guayana Esequiba Y la defensa De la soberanía Integral De la patria Venezolana Voy a dejar Con ustedes Al compañero Diosdado Cabello Rondón Presidente De la Asamblea Nacional Adelante Compañero Gracias Compañero Presidente Buenas noches Buenas noches A las muchachas A los muchachos Los estudiantes De la OVE La energía Que tienen Los jóvenes De la patria Efectivamente Hubo Seis intervenciones De parte De los sectores De la oposición Venezolana Siete intervenciones De parte Nuestra Todas cargadas Cada quien Desde su Punto de vista En algún momento Pensamos que Iba a ser imposible Que este acuerdo Fuese Aprobado De manera Unánime En la Asamblea Había Dos o tres Personas Allí Que tenían Una posición De no Querer Reconocer Que el reclamo Sobre el territorio Esequivo Es un deber Fundamental Que debemos Tener nosotros Cada uno De nosotros Como venezolanos Como venezolanas No está Ni debe estar Nunca en duda La legitimidad De A quien Pertenece El Esequivo El Esequivo Es Venezuela El Esequivo Es venezolano El Esequivo Es Venezuela Y nadie Debe dudar Eso Muchachos En los colegios En los liceos Donde estén Podemos decirlo A los Cuatro Vientos Y nosotros Esperamos Nosotros Los actuales Dirigentes De este país Que cuando Ustedes tengan No la edad Nuestra Sino que Hayan salido De la adolescencia Ya Definitivamente Ese es un problema Resuelto Y que el Esequivo Este en manos De quien siempre Ha debido estar Que es del pueblo De Venezuela Tenemos toda La fe Que va a ser así Y no tenemos Para lograr este objetivo No tenemos necesidad De declararle la guerra A nadie Tenemos los canales Diplomáticos Y la férrea Voluntad De un gobierno De recuperar Lo que es nuestro No sé si presidente Si quiere que lea algo Diputados Diputadas Hay dos diputados De la oposición Me dicen aquí presente De la oposición democrática Se trata del diputado Carlos Vargas De Anzuategui ¿Verdad? Y Ricardo Sánchez Bienvenidos Diputados Electos por La oposición Miren como lo reciben Con amor Nuestra juventud Es noble No odia Ama Ama Miren Muchachos Diosdado Tú estabas hablando Ahorita Yo me emociono mucho Yo veo el rostro De estos jóvenes Y veo como el pasar De la historia En su mirada En su alegría En su fuerza Mira Esta es una juventud Histórica Diosdado Esta juventud Va a ser la revolución En este país Y a esta juventud No le van a robar La patria Esta juventud Va a tener patria Para ahora Y para siempre Va a tener patria Entonces entiendo Aquí estamos Miren En cadena nacional En contacto Con Maduro Y los masazos De Diosdado En exclusiva Más allá De comentarios Diosdado Diputado Compañero Hubo un debate Caluroso Democrático De un país democrático Ahí está Pedro Carreño Para que sepan Que hay democracia ¿Verdad Pedro? Y hubo un resultado final Tengo entendido De acuerdo Al secretario Fidel Vázquez Que no hubo voto salvado No hubo No hubo voto en contra No hubo Así que se aprobó Por unanimidad Aprobado Por unanimidad Vamos a dejar Que el compañero Diputado Presidente De la asamblea Nacional Diosdado Cabello Lo lea Frente al país Atención Familia Venezolana Atención Corazón Patrio Vamos a escuchar Este documento Histórico De la asamblea Nacional De la república Bolivariana De Venezuela Adelante Compañero diputado Si compañero presidente Yo quiero Si usted me permite Antes de leer esto Hacerle un reconocimiento A los diputados Y diputadas revolucionarias Que a lo largo De estos cuatro años Y medio Han estado Restiados Con la revolución Bolivariana Mujeres y hombres Del pueblo Ahí usted consigue Mire Lo que busque Maestros Periodistas Abogados Militares Epa Abogados Médicos Estudiantes Dirigentes populares Guerrilleros Pueblos Pueblos Campesinos Trabajadores Pescadores Mujeres Juventud También Indígenas Afrodescendientes Todo Hay una representación Del pueblo De Venezuela En la asamblea nacional Y hoy También es justo Decirlo Yo se los dije A los diputados De la oposición Inclusive los invité Para acá El que quisiera venir Estamos a la orden Quien quiera venir Claro Yo los invité Por ejemplo Edgar Samprano Que mi amigo Puede venir Yo los recibiría Con un aplauso Y con un abrazo Por ejemplo Y con afecto Con afecto Los revolucionarios Bolivarianos Y chavistas Somos Amor patria Diosdado cabello Con mucha firmeza Pero amor patria Así es Voy a Si me permite República Bolivariana De Venezuela Asamblea nacional Como vocera Del pueblo soberano Acuerdo En respaldo A las gestiones Del gobierno Bolivariano Que preside El compatriota Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Fundamentado En los principios De paz Y solidaridad En relación A la controversia Territorial Con la República Cooperativa De Guyana Considerando Que la República Bolivariana De Venezuela Como estado Democrático Y social De derecho Y de justicia Siguiendo El ejemplo Histórico Del padre Libertador Simón Bolívar Y nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Sobre la base De los principios Y valores De libertad Independencia Paz Solidaridad El bien común La integridad Territorial La convivencia Y el imperio De la ley Rechaza Cualquier tipo De provocación Que atente Contra la diplomacia Bolivariana De paz Considerando Que uno De los principios Universales Recogidos En la carta De las Naciones Unidas Es fomentar Entre las naciones Relaciones De amistad Basadas En el respeto Al principio De la igualdad De derechos Y al de Autodeterminación De los pueblos Considerando Que el pasado 7 de julio De 2015 El nuevo gobierno De la República Cooperativa De Guyana Emitió Un comunicado Con un tenor Altisonante Seguida Por una serie De declaraciones Que pretenden Socavar La dignidad Del pueblo Venezolano Detrás Detrás De la cual Se encuentra La empresa Petrolera Transnacional Exxon Móvil Y el lobby Petrolero Internacional Estadounidense Lo que Constituye Una peligrosa Provocación Contra la diplomacia Bolivariana De paz Sostenida Por el presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Considerando Que la controversia Territorial Entre Venezuela Y Guyana Data De más De un siglo De existencia Cuando producto De componendas Coloniales E imperiales Se despojó A nuestra patria De un vasto Territorio Sujeto Desde entonces Desde entonces A reclamación En este sentido La República Bolivariana De Venezuela Mantiene su posición De considerar Nulo E irrito El laudo arbitral De París Del 3 de octubre Del año 1899 Debido a lo que Se conoce En derecho Internacional Como actos Contrarios A la buena fe Acaecidos Por parte Del gobierno Británico Y de los Integrantes Del tribunal Exigiendo La aplicación De la máxima Jurídica De un acto Nulo Todos los Efectos Derivados Son Nulos Considerando Que en 1835 El gobierno Británico Asignó A Robert Herman Schomburg La tarea De marcar El límite Occidental De la Guayana Británica La cual Venezuela No aceptó Ya que Colocó Toda la Cuenca Del río Cuyuní Dentro De la Colonia Reclamando Venezuela Todas las Tierras Al oeste Del río Esequibo Como su Territorio En base A los Límites De la Gran Colombia Y los De la Capitanía General De Venezuela Derecho De los Que se Hereda De acuerdo Al principio Del Utiposidetis Iuri Como Poseéis De acuerdo Al derecho Así Poseréis Considerando Que en 1897 El presidente De Estados Unidos De América Grover Cleveland Utilizó La presión Diplomática Para que Las partes Aceptaran Un arbitraje Viciado El cual Se llevó A cabo En París En 1898 Sin Representación De ningún Venezolano Debido A que Tanto El Imperio Británico Como El Naciente Norteamericano Consideraban A nuestra Patria Como Un País Semibárbaro Razón Por la Cual Prefirieron Negociar Directamente Con Representantes Sajones Originarios De Estados Unidos Y No Con Venezolanos A quienes Consideraban Indios Bananeros Con Olor A Trópico Y Hombres De Color Semibárbaro Con Quienes No Podían Discutir El Tema En La Mesa Logrando Así Emitir Un Laudo Viciado De Nulidad Que Adjudicó Alrededor Del 94% Del Territorio En Disputa A Los Británicos Considerando Que Ante La Plena Vigencia Del Acuerdo De Ginebra Del 17 De Febrero De 1966 La República Bolivariana De Venezuela Mantiene Su Posición Firme De Proseguir Con El Mecanismo Del Buen Oficiante Bajo La Figura Del Secretario General De Las Naciones Unidas Ratificando Así El Compromiso De Solidaridad Hermandad Paz Y Complementariedad Y La Política Exterior Bolivariana De Paz Para Consolidar El Legado De La Unidad Latinoamericana Como Bien Lo Decía El Libertador Simón Bolívar La Unidad De Nuestros Pueblos No Es Simple Quimera De Los Hombres Sino Inexorable Decreto Del De 2015 El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros En Sesión Especial De La Asamblea Nacional Envió Un Mensaje Histórico A Todo El Pueblo Venezolano Haciendo Haciendo Llamado A Lucha Por La Defensa Del País En El Marco De Una Situación De Agresión Y Acoso Que Pretende Atentar Contra La Paz Y La Seguridad De Nuestro País Y La Región Latinoamericana Y Caribeña Reafirmando El Compromiso Por La Unidad De Los Pueblos Y El Fortalecimiento Del Nuevo Sistema De Relacionamiento Internacional Del Como El Uso Del Diálogo Y Del Derecho Internacional Como Mecanismo De Entrendimiento Bilateral Considerando Que El Presidente Constitucional De La República Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros Tomó Una Serie De Medidas Políticas Y Diplomáticas Con Vistas A Hacer A La Escalada De Agresión Por Parte De Los Poderes Internacionales De Hacer Frente A La Escalada De Agresión Por Primero Respaldar La Intervención Del Presidente De La República Bolivariana De Venezuela En La Asamblea Nacional En Cuanto Que Es Muestra Del Compromiso Revolucionario Con Todo El Pueblo Venezolano Y Con El Respeto De Los Principios Propios De La Política Exterior Bolivariana Consistente En La Paz Internacional La Democracia El Respeto La Soberanía Y La Resolución Pacífica De Controversias Con Nuestros Países Vecinos Segundo Rechazar Categóricamente Los Comunicados Y Declaraciones Del Gobierno De La República Cooperativa De Guyana Debido Que Contribuyen Una Provocación Y Atentan Contra La Diplomacia Bolivariana De Paz Tercero Apoyar Las Decisiones Políticas Y Diplomáticas Que En El Marco De La Sesión Especial Del Día 6 De Julio De 2015 Tomó El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Con Vista A Segurar La Paz Y La Estabilidad En Las Relaciones Con Nuestros Países Vecinos En Especial Con La República Cooperativa De Guyana Tales Decisiones Fueron Llamar A Consulta A Embajadora De La República Bolivariana De Venezuela Ante La República Cooperativa De Guyana Ordenar El Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Exteriores La Revisión Integral De Las Relaciones Con El Gobierno De La República Cooperativa De Guyana El Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros Entregó Carta A Través De La Cancillería Al Señor Ban Kim Un Secretario General De La ONU Para La Pronta Inmediata Designación Del Buen Oficiante En El Marco Del Acuerdo De Ginebra Para Resolver El Asunto La Controversia Territorial Con La República Cooperativa De Guyana Solicitar A La Troika De La CELAC Bajo La Presidencia Pro Templo Del Ecuador Convoque Diálogo Directo Entre La República Bolivariana De Venezuela Y La República Cooperativa De Guyana Ordenó Además El Despliegue Internacional Para Explicar La Justicia Del Reclamo De La República Bolivariana De Venezuela Sobre Guayana Ezequiva En Atención A Las Recomendaciones Del Tribunal Supremo De Justicia El Decreto 1787 Que Crea Las Zonas De Defensa Integral Fue Sustituido Y Mejorado En Todas Sus Partes Por El Decreto 1859 Publicado En La Gaceta Oficial 40 Mil 696 De Fecha 6 De Julio De 2015 Se Crea Comisión Presidencial Para Asuntos Limítrofes De Rechazar La Política De Nominación Internacional Que Protagonizan La Transnacional Petrolera Exxon Móvil Y Los Aparatos Políticos De Estados Unidos De América Quienes Pretenden Violentar La Sobranía Nacional Y La Dignidad Del Pueblo Venezolano Utilizando Como Vía El Reciente Conformado Gobierno De La República Cooperativa De Guyana Quinto Unirnos Al Llamado Del Presidente Constitucional De La República Nicolás Maduro Moros A La Unidad Nacional Y Al Debate Político Y Académico En Todo El País En Torno A La Controversia Territorial Con La República Cooperativa De Guyana Y Fomentar Desde Esta Instancia Legislativa Una Cultura De Paz Y De Respeto A La Dignidad De Nuestro Pueblo Y De Toda Nuestra América Sexto Ratificar El Respaldo A Lo Expresado Por El Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Cuando Afirmó Dentro Del Acuerdo De Ginebra Todo Fuera Del Acuerdo De Ginebra Nada Séptimo Dar Publicidad Al Presente Acuerdo Dado Firmado Y Sellado En El Palacio Federal Legislativo Sede De La Asamblea Nacional De La República Bolivariana De Venezuela En Caracas A los 14 Días Del Mes De Julio De 2015 Año 205 La Independencia 156 De La Federación Y 16 De La Revolución Bolivariana Diosdado Cabello Rondón Presidente De Asamblea Nacional Elvis Amoroso Primer Vicepresidente Tania Díaz González Segunda Vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez Secretario Elvis Junior Hidrogo Subsecretario Querido Compañero Presidente Quiero Y agradezco Nuevamente La vida El honor Que nos dan De Tener esta Misión Entregarle En nombre De los Diputados Y diputadas De la Asamblea Nacional Este Acuerdo De Apoyo De Reconocimiento Y Solidaridad Todas las Gestiones Que usted Ha venido Haciendo Para la Defensa Del Territorio Venezolano El Territorio Sequivo Tremendo Comunicado Verdaderamente Es un Comunicado Que expresa La Unión Nacional Como yo le decía a varios diputados antes de empezar el debate Hemos pasado por varias etapas Pero estamos en una etapa Compleja Peligrosa El gobierno Recientemente Instalado En Guyana Insiste en la provocación Contra Venezuela Una campaña Por radio Prensa Y televisión Brutal De odio Contra Venezuela Inyectando Miedos Manipulaciones A nuestro hermano pueblo de Guyana Y estaban estimulando inclusive Opiniones de gente De la propia derecha Que yo denuncié ayer Por eso este acuerdo Aprobado por unanimidad Todos los partidos Grupos y personalidades políticas De la Asamblea Nacional Es un tremendo mensaje En defensa de la soberanía Y de la paz De Venezuela Y de la región Suramericana Caribeña Detrás de esta provocación Está la Edson Está la Edson Móvil Y todas sus filiales Asociados Lo que yo le dije al presidente De la asamblea Diosdado Cabello De donde venga Quien se asocie De donde venga Quien sea Quien pretenda Tocar tierra Esequiva Aguas marinas Y submarinas Que están en negociación Se verá de frente Con Venezuela Sea quien sea De donde sea Y así lo digo Como lo hemos hecho Como lo explicaron Ustedes Según Me explican Como lo explica Este libro Maravilloso Que hay que editar Por millones Yo le pido apoyo A la Asamblea Nacional Que tiene también Su imprenta Para que editemos Miles de miles De ejemplares Para que ustedes vean Como el comandante Chávez Se plantó firme En el año 99 2000 2001 Venía a Guyana Entregando permisos Para exploración De petróleo y gas Aquí en territorio En discusión De la Guayana Esequiva Y Con la diplomacia De paz firme Se retiraron Todas las empresas Petroleras En su entonces 99 2000 2001 Aquí están Los documentos Bueno Como todo queda grabado Están los videos También Las notas diplomáticas En el 2000 Pretendieron Colocar una base De lanzamiento De cohetes De una empresa Transnacional De los Estados Unidos Del Pentágono En propio territorio Esequivo Y el presidente Chávez Le dijo Diplomacia de paz Amistad Pero no lo vamos A tolerar No lo vamos A permitir Y al pasar De 3, 4, 5 meses La empresa estadounidense Anunció su retiro Del proyecto Pretendido De Una base De Lanzamiento De cohetes Cancelado Y así Año tras año Miren Hemos llevado La cosa En el marco De la cuerda De Ginebra Ustedes lo explicaron Bien Cuando yo fui Canciller Hice un conjunto De gestiones Por órdenes Del jefe Del jefe De jefe Hugo Chávez Nuestro presidente Una de ellas Lo saben Los estudiosos Del Esequivo El hecho De que En 2011 Guyana Haya firmado Un comunicado Oficial Que es ley Entre los dos Donde reconoce Que esas aguas marinas Y submarinas Están por Delimitarse De acuerdo Al acuerdo De Ginebra Es uno De los logros Más grandes Que se ha obtenido En la diplomacia Venezolana En relación A Esequivo En 100 años Y lo tuvimos Con el jefe Jefe Allí Al frente El jefazo Y yo era Canciller Pudiera yo Citarles A ustedes Año Por año 40 50 60 Referencias De disputas Intensas En la ONU Aquí y allá De gestiones Que se han hecho ¿Qué cambia La situación? ¿Qué cambia Todo? La conducta Temeraria Provocadora Del presidente Actual De Guyana Financiado Por la Exxon Móvil De romper Las reglas De juego De entendimiento Y procesamiento De las relaciones Y desconocer El acuerdo De Ginebra Y desconocer Al buen oficiante Como mecanismo Para canalizar Todos los asuntos Pendientes Del Esequivo Y de las relaciones Y de las definiciones Que tenemos Que hacer Por la vía De la paz Yo tengo un documento Diosdado Te voy a dar copia Para que lo muestres Mañana en el mazazo Un documento Del más alto nivel En Washington Llegó a mis manos Donde hablan De la operación Tenaza Que yo denuncié Rodear a Venezuela Con dos conflictos Colombia Y Guyana Afortunadamente Con Colombia Llevamos relaciones Diplomáticas De respeto Y paz Estamos haciendo Todo Lo que ustedes Se pueden imaginar Y lo que no se imaginan También lo estamos haciendo Por la paz de Colombia Algún día se sabrá Todo lo que estamos haciendo Cuando se escriba la historia No es tiempo De estar hablando Ni diciendo nada Es tiempo De lograr la paz En Colombia Y en Sudamérica En general Consolidada La paz La paz La paz Y el plan de Guyana Con Guyana Desde Guyana Mejor dicho De la ExxonMobil Es lanzar una provocación Romper las reglas de juego Por eso es tan importante Los pasos que estamos dando En todos los niveles Los pasos que estamos dando El objetivo es Provocar a Venezuela Enturbiar las relaciones Con el Caribe Destruir la unión caribeña Que hemos logrado Suramericana Y latinoamericana Hay muchos objetivos allí Perturbar la vida De nuestra patria Pero bueno Ustedes creen Que existe en esta tierra Transnacional Imperio O derecha alguna Que pueda Con la patria de Bolívar Ustedes creen Que ha nacido Quien pueda destruir La patria de Bolívar Nada Nada Ni nadie Nos va a detener En nuestro empeño De consolidar La soberanía Y la paz De la Venezuela libre Del siglo XXI Nada Ni nadie Así que muchas gracias Gracias a la Asamblea Nacional Y a todo el pueblo Al poder popular Al poder militar Al poder judicial A la unión cívico-militar Al poder moral Y hoy aquí Al poder legislativo Muchas gracias A todos los diputados Y diputadas Más allá Más allá de las diferencias Tácticas Políticas Internas Hay que estar Un poderoso Movimiento De opinión Pública Que nos lleve A la unión nacional De todos los venezolanos De todas las venezolanas Para defender El derecho a la paz Y a la soberanía Gracias Gracias Y gracias Es bueno explicar Ministra De Cire Santos Amaral Compañero Y ustedes Diputados Diputadas Salir a explicar Este documento Yo les solicito Diosdado Mañana a las 4 de la tarde Voy a instalar Mañana a las 4 de la tarde Mañana es Miércoles 15 de julio ¿Verdad? Mañana miércoles 15 de julio Silio y yo cumplimos Dos años de casado Mañana Dicho sea de paso Silita Silita Estamos hablando De ese equipo Al final Se los prometo Al final Bueno Decía 15 de julio Mañana A las 4 de la tarde En el palacio De Miraflores Voy a instalar Oficialmente La comisión presidencial De estado Para la soberanía De Venezuela La paz Y el establecimiento De la defensa De los límites De nuestra patria Una comisión Creada por una ley Habilitante Ustedes Diosdado Compañero diputado Presidente Tienen Tres diputados No sé si ustedes Han dado el paso Y mañana se van a incorporar Los tres diputados Diosdado Sí Compañero presidente Hoy Conversamos con los sectores De la oposición Ellos habían propuesto A un A un diputado Luego lo cambiaron Y ellos han presentado El nombre del diputado William Dávila Como parte De la De la oposición Y por nosotros Iría el diputado Yul Yabur Y el diputado William Fariña Presidente De la comisión De política Excelente De política exterior Y el presidente De la comisión De defensa Yul Yabur Es internacionalista Del partido Comunista De Venezuela Compañero Comunista Que vivan Los comunistas De la patria Que vivan Y el compañero William Fariñas Es Comandante Coronel De la Aviación Militar Héroe Del 27 De noviembre Y además Es cristiano Practicante Profundo De la fe De nuestro señor Jesucristo Que vivan Los cristianos De la patria Comunistas Cristianos Bolivarianos Y chavistas Para lo que salga Caballero Unidos Y unidas ¿Verdad? Bueno Diosdado Y William Dávila Bueno Será bienvenido Con todas las diferencias Que tenemos A este establecimiento De Esta comisión De estado Ahora Yo creo que Siendo las nueve Y cuarto Antes de Despedir la cadena Para que Empiece la novela ¿Verdad? Hay gente que le gusta La novela Yo a la hora De la novela Veo dos sierras A las nueve Y luego Seguimos nuestro Programa En contacto Con Maduro Todo el mundo Está invitado A verlo Vamos a hacerle Un regalo A Venezuela En cadena Nacional Vamos a estrenar La canción De amor Al esequivo Con Jovinando Cantos Pues La canción Que vamos a convertir En el símbolo De esta campaña Que tiene Como objetivo Recuperar La Guayana Esequiva Para la patria Libre de Bolívar Y de Chávez El esequivo Es nuestro Adelante Jovinando Cantos Esequivo Nuestro La patria Se refiende Se respeta Hay que hacer Mucho que hacer Camaradas Estudiantes Hay que hacer Mucho que hacer Hay que dar Mucho que dar Para que el mundo No siga Al revés Hay que desenmascarar A la mentira Pisotear Para que no Destruyan Mi hogar Y respirar Otra vez Y vivir Para amar Para crecer De la mano De mi hermano Naturaleza Humanidad Conviven Sin sana paz A mis hijos Amor Quiero entregar Hay que hacer Mucho que hacer Hay que dar Mucho que dar Para que el mundo No siga Al revés Hay que desenmascarar A la mentira Nuestro Lo defenderemos Del imperialismo Lo rescataremos Dice Equivo ancestral De Guayana Universal Hay que salvarlo De imperio Del sistema Y respirar Otra vez Y vivir Para amar Para que ser De la mano De mi hermano Naturaleza Humanidad Conviven Sin sana paz A mis hijos Amor Quiero entregar Naturaleza Humanidad Conviven Sin sana paz A mis hijos Amor Quiero entregar A la tierra Amor Quiero entregar A la patria Amor Quiero entregar Dice Ese equipo nuestro Lo defenderemos Del imperialismo Lo rescataremos Ese equipo nuestro Lo defenderemos Con fuerza estudiante Ese equipo nuestro Lo defenderemos En unidad Lucha Batalla Y victoria Ese equipo nuestro El imperialismo Lo rescataremos Gracias El canto De la patria Profunda El canto De la unión Nacional Canto Antimperialista Y bolivariano Bueno Gracias Asamblea Nacional Y los invito A quedarse En el programa En contacto Con Maduro Y despido Esta cadena Nacional De radio Y televisión Donde hemos informado Esta tremenda Noticia Del voto Unánime De la asamblea Nacional Apoyando La defensa Y el rescate Del ese equipo Nuestro Buenas noches A toda la patria Y continuamos Por venezolana De televisión En contacto Con Maduro Que viva Venezuela Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Ya llegó y ya está aquí el Poder Popular. Gracias. Vamos a sentarnos. Quiero agradecer todo lo que han hecho en la Asamblea Nacional. No descansa, mira, la energía es total. Miren, por allá entre los diputados y diputadas, un saludo, allá está la diputada, mira, de aquel liceo. Parece una jispi de los 60, mira. Parece una jispi, mira, la tomusa, qué belleza de tomusa, mira. Miren. Mira, Diosdado, esto ha sido así desde que llegamos a las 7 en punto. No ha parado. En contacto con Maduro, número 34, desde el liceo Andrés Bello, en el segundo congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes de Educación Media, la OVE. Vamos a continuar con nuestro programa, si nos lo permiten. Bueno, por ahí entra el público. Vi al diputado Cristóbal Jiménez. Miren, Cristóbal Jiménez, vamos a dar un aplauso a Cristóbal Jiménez. Vamos a cantarle alguna consigna. Cristóbal Jiménez, ¿qué le podemos inventar? Cristóbal Jiménez, ¿cómo está la garganta? Está fina. ¿Y no podrá aparecer un arpa por ahí? ¿O un cuatro? Ahí está el príncipe. El príncipe del llano. Bueno, yo no sé qué van a hacer, pero tiene que aparecer un cuatro, por lo menos un cuatro, ¿verdad? Estos son expertos en consigna. Bueno, fíjense ustedes, compañeros, se quedan como invitados ustedes aquí ya. Nadie se mueve. Miren, hemos recibido el informe y hemos tomado decisiones, 23 decisiones en el documento central de la OVE. Ya son decisiones de la República. Ahora quiero, hemos invitado al ministro González López, que tiene grandes responsabilidades al frente de la seguridad y la paz. Bueno, fíjense ustedes una cosa. Ustedes se enteraron que el domingo y lunes iniciamos la OLP, la Operación de Liberación del Pueblo y de Protección de la Patria. Iniciamos en la Cota 905 de Caracas y hoy continúa y debe consolidarse. No podemos aflojar ni un centímetro. Es una nueva fase de liberación de la criminalidad, del paramilitarismo que se ha infiltrado desde Colombia y trae drogas y dólares para dañar nuestra patria. Empezamos en el sur de Aragua, por allá por donde se la pasa Elvis y Drobo. Y también en Betania, en los Valles del Tuy y en Fuerte Tiuna, allá en el complejo de Ciudad Tiuna. Me dicen que allá en Ciudad Tiuna se está desarrollando una asamblea con vecinos. ¿Quién ya terminó la asamblea? Claro, se expandió mucho. Ya no tenemos declaración desde allá. Pero lo que encontramos ahí fue terrible. Aquí yo tengo al ministro, compañero. Ahí estamos viendo imágenes. En todos los lugares encontramos mafias que controlan las comunidades, los urbanismos. Solo en Ciudad Betania conseguimos 32 apartamentos que los mafiosos, los paramilitares, a punta de pistola habían sacado a las familias que se les otorgó por la gran misión vivienda Venezuela su apartamento para que viviera con su familia. Los sacaron a punta de pistola. Conseguimos 45 apartamentos abandonados. Las familias se piraron de ahí, pues se fueron a salvar la vida. No, eso no puede ser. O eso se acaba o se acaba. Yo llamo al poder popular, a la unión, a la acción, en base a la constitución, la constitución de la república. Ministro, compañero González López, esto es apenas el inicio. Es la punta del iceberg de una gran operación de liberación del pueblo. Es liberar al pueblo, ¿de qué? Del secuestro que tienen paramilitares, enemigos del pueblo, pues son enemigos del pueblo. Es una gran operación de liberación de las comunidades, de los urbanismos, de las calles, de los liceos, de liberación de la patria. Es una gran operación de protección del pueblo. En base a la unión cívico, militar, policial. Y debemos ir, mira, perfeccionando, diputados, diputadas, perfeccionando todo, liberando, liberando territorio, liberando con la autoridad, con la fuerza de la ley, con la fuerza de la ley, en base a la constitución, respetando los derechos humanos. Los primeros derechos humanos que hay que respetar es lo de la familia y la comunidad a vivir en paz, a no ser atracados, secuestrados, asesinados, ultrajados, violados. Ministro, no sé si tenemos un video por ahí, tenemos imágenes de apoyo. El ministro hoy mostró parte de lo que se recuperó en la 905 aquí, en Caracas. 40 detenidos paramilitares, extranjeros, aquí, aquí, al ladito de nosotros, ve. Tenían una estructura tipo Paracas, con gariteros, con todo, pues. No voy a decirlo para que no sepan todo lo que sabemos, y sabemos bastante. Pues nos hemos estado preparando para esto desde hace varios meses, trabajando en la metodología, la inteligencia, la acción, la coordinación. Tenían en la 905, como 30 vehículos. Allí, pues, chantajeaban a sus dueños, se los habían robado, los tenían ahí. Armas largas, armas de guerra, granadas, drogas. Les pagan con drogas a los paramilitares aquí, que han penetrado desde Colombia. Dólares, de todo. Tenían a una señora, a una señora, que puede ser hermana o madre nuestra de cualquiera, secuestrada allí en una casa. Mandido. Esto no puede ser, camarada. O lo hacemos todos y todas, o lo hacemos todos y todas, y lo vamos a hacer. Se los juro que lo vamos a hacer. Unión, empeño, trabajo, disciplina, valentía, coraje, acción. Ra, 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 sin descanso. Protección del pueblo. Dos conceptos claves de la OLP. OLP. Liberar comunidades, liberar espacios, territorios, y proteger al pueblo. Protegerlo amorosamente. Es la orden que he dado a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Guardia del Pueblo, a la Policía Nacional Bolivariana. Liberar al pueblo y proteger al pueblo. ¿De quién? ¿De quién? De la violencia, de los criminales, de los paracos. Bueno, ministro, camarada. Díganos todo lo que pueda decir sobre lo que hemos hecho y lo seguimos haciendo. Adelante, ministro González López. Un aplauso al ministro de Interior, Justicia y Paz. Buenas noches, mi comandante. Buenas noches, mi comandante. Después de casi 72 horas de operación, y haciendo el análisis que ayer comentábamos de los resultados de las primeras horas de trabajo, le puedo dar fe, primero, que la moral de los efectivos que actuaron está alta y elevada, que estamos en condiciones... que en cada parte donde han actuado, han recibido el apoyo del pueblo, cada vez las comunidades se sienten más abiertas y más seguras de la actuación policial. Y hemos recibido un apoyo total y estamos en condiciones, según sus instrucciones, de seguir actuando. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, lo que usted decía. No puede ser amigo del pueblo quien lo asalta, quien lo atraca, quien lo extorsiona, quien lo asesina, quien lo roba. Y la consigna para nosotros es que quien se atreva a hacer eso contra el pueblo es nuestro enemigo. Y así mismo será atacado y accionado. Son nuestros enemigos quien... No pueda entender que se le han proporcionado espacios de paz, espacios que fueron diseñados. Por ejemplo, esta operación en la región central estuvo cuatro ambientes especiales. Un ambiente rural que fue en el sur de Aragua, ambientes urbanizados y un ambiente con unas condiciones especiales como son la cota 905. Correcto. Yo he dicho que todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela tienen que ser espacios de paz. Y yo pido apoyo al liderazgo de base. Que logremos eso. Son más de 730 mil familias. Vamos a un millón de familias. Son casi cuatro millones de venezolanos o más y venezolanas que van a vivir en la Gran Misión Vivienda. Por favor, quien vive en la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene que comprometerse a respetar a su vecino, a vivir en paz. Los apartamentos de la Gran Misión y las casas no son para delincuentes. No lo son. Se le deben quitar inmediatamente a todo el que esté cometiendo delitos contra los vecinos y contra el pueblo. Como lo he ordenado, se está cumpliendo. Y debe cumplirse, compañero ministro Ricardo Molina que me escucha. Debe cumplirse. No, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No aceptemos el abuso, compañero. Si estamos dispuestos a enfrentarnos al imperialismo en el terreno que sea. Y denunciamos al imperio y no le tenemos miedo, le vamos a tener miedo a cuatro paracos y cuatro criminales que atracan y abusan de nuestro pueblo. No, ya basta. Vamos a liberar a nuestro pueblo de violencia. Venezuela, territorio de paz, de convivencia. El que quiera entregarse y desarmarse, bienvenido, venga. Venga a desarmarse. Pero el que no, vamos nosotros a desarmarlo. Con la ley y la constitución en la mano, vamos a acabar con la violencia criminal. Y más ahora que estamos demostrando en la práctica que esa violencia viene importada con droga y dólares de los paracos y las bandas criminales colombianas. Ministro, siga adelante pues. Hemos, le ratifico, como le dije al principio, la moral es alta. Estamos en condiciones de seguir operando y esperando sus instrucciones para ir a otros lugares. Hemos encontrado prácticas que no son de nosotros. Territorios que con metodologías del paramilitarismo colombiano, ellos pretendían ser gobierno en el sitio. Decidían qué comer, tenían hasta régimen de esclavos, presidente. Esclavismo, gente que trabaja como esclavo. Esclavismo sexual. Se llevan muchachas de 15, 18 años a explotarlas sexualmente. No, hay que reforzar las leyes. Tengo una comisión especial y muy pronto voy a sacar un conjunto de leyes habilitantes poniendo mano dura, apretando la mano para todos estos delitos. Castigando a fondo, hay que castigarlo a fondo. En el urbanismo de Ciudad Tiuna encontramos hasta la metodología esa del bachaqueo, presidente. Utilizaban los propios insumos que pueden encontrar en los beneficios que tienen los abastos bicentenarios y en Pedeval para comercializar los propios instrumentos de construcción. En fin, unas prácticas que no son de nosotros y que nos impusieron, como usted decía, usando dólares, microtráfico, drogas. Y pienso que el apoyo que tenemos en la construcción ahorita de la información y lo que yo he llamado el pueblo operativo. El pueblo comandando, el pueblo dándose su espacio y aprovecho que están los compañeros de la Asamblea Nacional para hacer leyes más fuertes en el sentido de apoyar al comandante presidente de una forma expedita. Algunos con nacionales que muy bien están en el país con nosotros porque vinieron a buscar un destino mejor aquí. Hay otros que hay que buscar una manera expedita de quitarle la nacionalidad. Se han burlado del país que los acogió, del país que le dio esta patria para hacer un mejor destino y desarrollar sus hijos. Y han tomado los beneficios de la revolución para comercializar. Hemos encontrado extranjeros aquí que inexplicablemente tienen conexiones con paramilitarismo, tienen conexiones con bandas criminales y tienen prácticas, le digo, inconfesables, comandante. Inconfesables lo que estamos viendo en el manejo de armas y las conexiones. Bueno, ahorita estamos en desarrollo de todo lo que es la investigación criminal y la inteligencia criminal que va a rendir su fruto en las próximas horas, presidente. Bueno, continuemos con mucha firmeza, sobre todo compañero ministro, jefes de policía que me escuchan, muchachos, muchachos, construyendo lo nuevo. Por ejemplo, si las bandas criminales han actualizado sus formas de organización y de acción y hacen una guerra intestina, asesina contra el pueblo, nosotros no podemos quedarnos cortos en la organización de las tácticas, de inteligencia, de abordaje del problema. Necesitamos actualizar, renovar todos nuestros sistemas policiales de protección, todos los sistemas de acción popular, estudiantil, comunal. Para lograr el objetivo, no quedarnos en los esquemas, pericritados, que dirían por allá, Betancur, los esquemas obsoletos. ¿En base a qué? A la constitución, Diosdado. Compañero, Diosdado, yo quisiera un comentario de Diosdado. Tenemos que avanzar hacia esquemas nuevos, porque esta batalla la tenemos que ganar o ganar. Tenemos que ganarla de todas, toda la batalla contra la criminalidad, los paracos, la violencia. Por la paz, por la paz, por la vida, Diosdado. Gracias, compañero presidente. Una de las cosas que debe quedar claro que esto, esta operación OLP, tiene que ver con un trabajo de inteligencia previo. Esto no es el viejo esquema de plomo a lampa, de llegar a los barrios, a las comunidades, plomo a lampa. No, es un trabajo de inteligencia. Es un trabajo que se hace previamente y luego se va donde están los focos concentrados de las delincuencias que estamos buscando atacar, de las que estamos buscando eliminar. Estas personas que desafortunadamente deciden en estos operativos enfrentar a la justicia, tienen que saber que se están enfrentando con un cuerpo que va a proteger al pueblo y que no va a permitir que le sigan causando daño al pueblo. Desde la Asamblea Nacional, presidente, ahorita está una modificación, estamos trabajando en una modificación del COC, que tiene que ver mucho con las sanciones y tiene mucho que ver con los delitos, a los que se le aplican muchos de estos delincuentes y luego a los tres en un año matan dos, tres personas y al año siguiente ya tienen beneficio. Hay que buscar que los criminales, los delincuentes, paguen en la cárcel lo que tienen que pagar de acuerdo al delito que ellos vayan cometiendo. Y ahí hay una voluntad, presidente, que va más allá inclusive de los diputados de la revolución. Yo creo que esto es un clamor de nuestro pueblo. Así como hoy y ayer el pueblo estaba entusiasmado, alegre, porque bueno, se están tomando decisiones y acciones sobre sitios donde la delincuencia había creado casi que santuario. Y el Estado ha decidido tomar el control de esto, porque en verdad nosotros no podemos permitir que aquí haya un Estado dentro del Estado. o que alguien considere, crea, que en una comunidad puede aterrorizar a las familias que viven allí. Miren, uno escucha de los casos, nos ha contado el ministro, de padres que van y le dicen, usted tiene que pagar tanto. Y si el padre no tiene, terminan cobrándole con los hijos y las hijas, y se las llevan como esclavos y esclavas. Eso no es una práctica venezolana, es una práctica importada del paramilitarismo colombiano que desafortunadamente allá no lo trataron como debían haberlo tratado. Allá liberaron y llegaron a un acuerdo con los altos mandos y los cuadros medios y los cuadros bajos del paramilitarismo, ah bueno, se quedaron a la deriva. Y esos cuadros creen que pueden venir aquí a Venezuela a fomentar las mismas prácticas que tenían en su tierra. No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Presidente, cuente con los diputados de la Asamblea Nacional para ejecutar y llevar al frente cualquier acción que tenga que ver con la creación de leyes, modificación de reforma de alguna ley que permita mano dura, mano ejemplarizante para aquellos que deciden cometer delitos. Bueno, muchas gracias. Una vez más, pues, a la Asamblea Nacional. Vamos a seguir activando el tema, ministro, compañero, activándolo a toda hora, de manera permanente. Ya habrá nuevas sorpresas. Pido todo el apoyo del pueblo. Y actuar con la justicia en la mano, con la constitución en la mano, en coordinación cívico-militar-policial. Actuar, actuar y llegar hasta el último rincón de la patria. Todos los estados. Ayer tuve una reunión con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Que trabajan, pues. Hay algunos estados que ustedes saben que más bien el gobernador, como el caso de Miranda, trabaja para coordinar con los malandros, para tirárselos al pueblo encima. Porque él cree que destruyendo Venezuela en algún día será presidente. Dios mío. Ese día jamás llegará. Porque nuestro pueblo seguirá su rumbo y esa gente no volverá más nunca en la vida. Bueno, gracias. Ministro, hay que seguir informando. Todos los días. Es muy importante que Venezuela despierte de una especie de letargo que a veces se cae sobre algunos temas. Que Venezuela despierte, despierte, despierte. No aceptemos que es normal la violencia, la droga, el culto a las armas. No, vale, no. No lo aceptemos, por Dios. Si queremos construir una sociedad humana, una sociedad socialista, una sociedad de paz, ¿cómo vamos a aceptar que es normal la cultura de la muerte, la cultura del culto a las armas, a las drogas, el poder? No lo vamos a aceptar, ¿no? La cultura de la paz, la cultura de la vida, la cultura del amor, la cultura patria, de los valores. Es la cultura que debe marcar nuestro destino. Bueno, sigamos adelante. Ya estamos casi llegando al final. Quiero saludar a unos invitados. Unos jóvenes que están de Europa, me dicen aquí. Vienen de Suiza. Ana Meister. Saludos, juventud de Suiza. Saludos, juventud de Suiza. Saludos, juventud de Suiza. Martín Kohler. Saludos, Martín. Y a Arián Torón. A Arián Torón. Saludos, Arián. Está por aquí, Arián. Ellos son parte de una organización que en Suiza tiene la organización de solidaridad con Venezuela, Alba Suiza, se llama, ¿verdad? Compañero ministro Héctor Rodríguez. Los han invitado, Héctor. Tengo entendido al desarrollo del Congreso. Yo no sé si alguno de ustedes quiere dar un saludo. ¿Se habla en español? Bueno, un micrófono, por favor, para saludar a estos compañeros, a estas compañeras que vienen de Suiza, de comunidades, de la juventud suiza y de comunidades latinoamericanas que viven en Suiza. Un aplauso de bienvenida. Welcome. Muchas gracias, presidente Obrero, presidente de Corazón, también al otro lado del gran charco. Gracias. En primer lugar, un saludo revolucionario, un saludo solidario de todas las mujeres, hombres, jóvenes, de Alba Suiza y de las organizaciones que estamos en solidaridad internacionalista en Suiza y también en Europa. Para nosotros estamos aquí, compañeras, compañeros jóvenes y unos con, nos han dicho aquí, con una juventud acumulada que somos las que ya llevamos más lucha, más edad, más experiencia que hoy, ayer, estuvimos aquí en el Congreso y estamos impresionados. Esta organización, esta fuerza, esta ternura revolucionaria no existe en mi país, no existe en cualquier lugar de este planeta, existe en ese proceso revolucionario y no es solamente la visión para una Venezuela, para una América Unida, para un mundo más justo, con más justicia social, sino esa expresión ya de la profundización del proceso revolucionario. Y para nosotras, y nosotros, en Suiza, que estamos organizados, es una esperanza, es una conexión, un intercambio que tenemos para aprender para nuestras luchas. en Europa, en Suiza, estamos luchando para que no sigan recortando los presupuestos de educación, recortando los presupuestos de la salud, privatizando todo lo que es el servicio público. Están negociando clandestinamente el gobierno de Suiza, el gobierno de Estados Unidos, varios países de América Latina que por supuesto no son parte del ALBA, están negociando un tratado internacional de privatización de los servicios públicos. Y eso es una gran amenaza, es una de nuestras luchas más grandes y de aquí, de este Congreso, de esa juventud rebelde, de esa juventud con visión, con liderazgo, con proyección, ellos cuando no dan fuerza. Ayer que hablamos, hoy que hablamos con jóvenes y jóvenes ahí de 12, 13, 15 años y les preguntamos ¿dónde? ¿dónde se ven ustedes ¿dónde se ven ustedes en 5 años? ¿en 10 años? Y sí, van a ser comunicadores en sus comunidades, diputadas, ministras, ahí se proyectan como para guiar ese país y esa es una fuerza que llevamos con nosotras como ALBA Suiza. Y como aquí aprendemos también de inmediato de lo que estamos viviendo, lo hemos visto ahora esa manera de gobernar, esa manera de saludar y levantar una mesa, una mesa ya de poder popular y de tomar decisiones y actos concretos. Yo también quiero irme de aquí con compromisos concretos. Yo me comprometo como presidenta de ALBA Suiza de llevar, de buscar el grupo de diputados en Suiza que se llama Grupo de Amigos del ALBA para entregar el libro que me acaban de entregar para la defensa, la lucha que les quiero. Es nuestra visión de lucha internacionalista, su lucha nuestra y enriqueza nuestra lucha. También otro compromiso me llevo, me llevo dos como la B de victoria. Otro compromiso que me llevo es que como ALBA Suiza hemos tenido una delegación en la cumbre de pueblos en Bruselas que se desarrolla hace poco y lanzamos y queremos y como ALBA Suiza nos comprometemos a forjar, a crear, a profundizar una red europea de grupos del ALBA que ya existen pero que necesitamos una red ya de ALBA en los diferentes países de solidaridad internacionalista. Gracias por la fuerza, gracias por la ternura revolucionaria, gracias por ese intercambio que hemos podido vivir en esos dos años. Muchas gracias señor presidente obrero, señor de todos los diputados y diputadas, aquí veo que me emociona mucho porque yo también vengo de mucha militancia. Muchas gracias. Un abrazo, Karim, un abrazo, Suiza, Europa, la Europa profunda que empieza a moverse, a despertar toda nuestra solidaridad desde aquí con el pueblo griego. Qué horroroso lo que ha hecho la Unión Europea contra el pueblo griego. toda nuestra solidaridad con el primer ministro Alexis Tsipras que ha sido sometido a una presión brutal. Hay que estar en los zapatos de Alexis Tsipras para saber cómo le vio la cara a él al nuevo fascismo financiero, al nuevo nazismo financiero que chantajeó a Grecia y le dijo con una pistola en la cabeza o firmas o disparo. Hay que ponerse los zapatos de esos compañeros pero la lucha apenas empieza en Grecia. Vendrán nuevas batallas y siempre la Venezuela bolivariana estará con el pueblo griego. Esperanza, 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 Grecia. Grecia tiene mucho que decirle al mundo y se lo va a seguir diciendo. Lo que ha hecho la Troika, el Banco Europeo, el Fondo Monetario no tiene palabra y no podemos callar. parece cuando los nazis se metieron a Polonia que muchos callaron o cuando se metieron a Hungría, a Rumanía y iban callando y cuando entraron rumbo a Moscú y callaron y cuando empezaron a exterminar primero como decía Belton Brecht primero fueron por los comunistas y nadie dijo nada después fueron por los sindicalistas y nadie dijo nada después fueron por los judíos y nadie dijo nada y si no es por el heroico pueblo soviético el heroico pueblo ruso los nazis hubieran impuesto su dictadura guardando las distancias históricas a Grecia le acaban de hacer lo mismo que le hicieron a los pueblos europeos cuando entraron los tanques nazis a exterminar a esos pueblos ahora no son tanques ahora es con el euro pero que dice piñate yo no puedo decir eso pero si puedo decir que el capital financiero europeo le ha impuesto una dictadura y medidas inaguantables a Grecia han castigado a Grecia porque Grecia votó no al neoliberalismo toda nuestra solidaridad con el pueblo griego toda nuestra comprensión al primer ministro Cipras en las buenas y en las malas en las buenas y en las malas estamos con Cipras y con el pueblo griego el neoliberalismo no es el camino a la felicidad a la libertad a la democracia lo que han hecho con Grecia no tiene nombre y Europa tiene que despertar tiene que levantarse los pueblos del mundo no tiene nombre pretender saquear a Grecia arrodillarlo quitarle los derechos sociales saquearlo exprimirlo quitarle la sangre por 5 o 10 años más Dios Santo y es que Alemania nadie recuerda que le perdonaron la deuda de la guerra a pesar de que destruyeron la mitad de Europa y le perdonaron la deuda de la guerra ¿por qué no le pueden perdonar la deuda a Grecia que saquearon las oligarquías de allá y un plan especial para que el pueblo griego salga adelante que es un pueblo trabajador laborioso un buen pueblo tremendo pueblo histórico el pueblo de Grecia lo que se está decidiendo en Grecia no solo es Grecia se está decidiendo el futuro de la propia Europa y muchas de las cosas las que van a pasar en la humanidad en los próximos 10 20 30 años así lo vemos desde Venezuela compañeros de Suiza de Europa y tenemos gran fe gran fe el modelo capitalista el modelo explotador del capital financiero el modelo neoliberal se agotó ya no da más está en los estertores de su tiempo el modelo salvaje financiero neoliberal se agotó no da más así patalén los rajoy y los rajao patalén rajoy o no patalén está en el final de su tiempo el modelo que saquea a los pueblos y lo decimos desde América Latina con voz propia con voz clara con voz independiente desde la patria de Bolívar desde la patria de Hugo Chávez lo decimos por la calle del medio así no le tenemos miedo ni a rajoy ni a mil rajoy que surjan dígame la me buscaron la lengua pues ah Diosdado dígame la ley mordaza en España ay Dios santo no tiene nombre yo 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 pregunto lo siguiente muchachos ustedes que tienen tanta conciencia mucha más conciencia que rajoy de largo ahora imagínense ustedes Diosdado compañeros compañeras que yo en uso de mi facultad habilitante yo tengo una ley habilitante en mi mano a mi se me ocurriera por ejemplo agarrar la ley mordaza represiva del franquismo español que acaba de apoyar aprobar e imponer rajoy igualita la traigo para acá y donde dice rey de España pongo presidente de la república y pongo las mismas penas y los mismos castigos que le están imponiendo al pueblo yo vengo y la apruebo para Venezuela que creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley la dictadura de Maduro no se que cosa cuantas cosas dirían verdad como la aprueban en España la aprueba la ultraderecha franquista de Rajoy cállate boca esa es una ley fascista y desde Venezuela con nuestra voz libre la denunciamos es una ley que viola los derechos humanos que viola la carta de Naciones Unidas que viola el pacto de derechos humanos del consejo de derechos humanos de la ONU y la asamblea nacional me anuncia que la asamblea nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo Diosdado Cabello si compañero presidente teníamos en verdad listo ese tema para el día de hoy la compañera Tania pero lo vamos a llevar mañana a la comisión de medios de comunicación y el próximo martes nosotros vamos a abrir un debate sobre esa ley y precisamente lo que usted dice compañero presidente que pasaría si esa ley hubiese sido aprobada en Venezuela por la asamblea nacional o por la ley habilitante de que nos estarían acusando a nosotros en este momento siquiera hacemos una prueba en verdad nosotros no necesitamos eso no pero siquiera hacemos una prueba digo yo aquí bromeando estoy bromeando editamos esa ley y la dejamos vigente una semana para ver que dice la ultraderecha que vive de los dólares del PP español porque aquí hay una ultraderecha que vive de ellos son unos parásitos se cansaron se cansaron de robar a Venezuela ahora se fueron a robar a España Diosdado tiene las pruebas y las va a mostrar de las cuentas millonarias que tienen en bancos españoles la derecha venezolana financiada por Rajoy hay tenemos una pruebita por ahí se las vamos a sacar en el momento preciso caballero porque está la investigación en pleno desarrollo bueno pero para que salgamos de duda Venezuela es una república democrática vía al socialismo y jamás tendrá una ley en Mordaza una ley Rajoy jamás en la vida la tendremos nunca jamás ellos no volverán jamás ni nunca presidente un hecho si se convoca por twitter por las redes sociales se convoca manifestaciones no autorizadas les aplican la ley exactamente igual con prisión y con multa que van hasta 600 mil euros de multa imaginemos sacando cuenta aquí a cuánto llevaríamos las multas en Bolívar y las penas que se aplicarían y oye y ese es el régimen régimen ¿te han escuchado esa palabra? ese es el régimen que ellos quieren imponer en Venezuela ese es el régimen un régimen dictatorial represivo que persiga al pueblo que imponga los desahucios prohíben que la comunidad proteste cuando viene un desahucio por ejemplo vienen a un banco ordena quitarle la casa o el apartamento a una familia está prohibido protestar en España en España se ha impuesto una dictadura del capital financiero y de la corrupción de la derecha franquista encabezada por el señor Rajoy esa es la verdad verdadera y yo la voy a decir nadie me va a callar nadie nos va a callar ni callaron a Chávez ni me van a callar a mí que quede claro gracias hermanos de Suiza que Dios los bendiga que el Dios de los pueblos los bendiga el Dios del Papa Francisco los bendiga muchas gracias también tenemos unos invitados hay invitados especiales porque mañana se instala el Congreso Pedagógico Nacional del Magisterio Venezolano del Movimiento Educativo Venezolano tenemos invitados aquí al compañero Viceministro de Educación de la República de Cuba Rolando Forneiro Rodríguez Rolando ese apellido es portugués ¿verdad? Forneiro a gallego gallego como Fidel y la profesora Elena Rivera Hernández bienvenido que viva Cuba que viva Fidel que viva Raúl que viva el pueblo cubano hermanos vienen a compartir con nosotros toda esta jornada del Congreso Pedagógico bueno que belleza de evento hemos tenido hoy en contacto con Maduro voy a compartir con ustedes antes de despedir este volcánico programa ya les voy a decir ha sido el programa número 34 ha sido un día de muchas noticias ¿verdad? un buen día para la patria buen día para la patria Congreso de la OVE miren aquí les voy a regalar ustedes quieren tener este libro ¿verdad? hay una forma muy fácil muy 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 fácil para tenerlo es bien chévere tenerlo así y vamos a llegar a que todo venezolano tenga su libro sobre el esequivo así bien empastadito bien arregladito y lo guarde para sus hijos para sus nietos ahora el que lo quiera tener por las redes sociales yo se lo regalo arroba Nicolás Maduro ahí va comparto con ustedes el libro completo la verdad sobre el esequivo ahí va a la una a las dos cámara no llega y a las dos y media a las dos y cuarenta y cinco y a las tres ahí va pues por Twitter aquí ya salió comparto con ustedes y ahí está el libro completico lo pueden leer ahora más tarde en la noche se echan un bañito por este calor que hemos pasado hoy aquí calor volcánico hemos sentido la lava de la historia correr por nuestras venas para que hoy tengamos ¿qué tiene esto ahí? ¿a quién? ¿todos los estudiantes? ¿sí? ¿hoy? ¿se lo dieron? ¿se lo va a dar después que bueno yo quiero despedir este programa tenemos un video bien bonito de nuestro comandante Hugo Chávez con los estudiantes de educación media vamos a cantarle una consigna a Chávez después de despedida de este programa ¿qué consigna se les ocurre? ¿qué consigna Chávez se hizo millones? bueno muchachos vamos a despedir con un video y antes decirles que para para seguir avanzando para seguir avanzando en toda la era tecnológica de las computadoras las tabletas hoy ordené obsequiarle un teléfono inteligente a todos los delegados y las delegadas del segundo congreso de la organización bolivariana de estudiantes teléfono para que los comuniquemos permanentemente ¿están de acuerdo? aprobado que Dios los bendiga muchachos que viva la organización bolivariana de estudiantes que viva el legado del comandante Chávez que viva en contacto con Maduro que viva la patria vamos a ver el video de despedida Hugo Chávez y los estudiantes buenas noches hasta la victoria siempre solo la juventud tiene la pureza necesaria para hacer una revolución y ustedes muchachos se están convirtiendo en actores en gestores en propulsores de esa nueva democracia y es muy importante que tengan plena conciencia de ello cada día más de la fundamental importancia que tiene cada uno de ustedes en lo individual y en lo colectivo como motores de la patria nueva siéntanse como nuevos libertadores son ustedes porque esos son nuevos libertadores y nuevas libertadoras nuevos padres y madres de la patria nueva son ustedes gracias 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 a ustedes por la fuerza.